Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, pero te lo acabas de decir. ¡Ahora! ¿Es un remix lento? Es original. Es muy lento. No, no, panque, panque. ¿Es original? Vamos de vuelta con el remix, chicos. Pare, pare. Segundo estribillo explota. ¿Vos estás seguro? Sí, sí, sí. Vamos a empezar de vuelta el programa. Nadie vio nada, nadie vio nada. No pasó nada aquí. Pero eso está chequeado. Sí, ahora explota, vas a ver. A ver. Sí, en el segundo estribillo. Porque es cuando se vuelve I Will Survive. Estás hechas re pesados. Querían que explote el estribillo. Y claro, pero ahora escuchaste esta canción tantera. No, explota al primer... No, explota el segundo estribillo. No, yo coincido con Anita. No, no sé la letra, la letra. Al principio ya empieza... I don't want you. Me gusta este programa Voce No. Es un podcast. Ahí va, a ver, es esta. I don't want you. Ahí viene. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Empezamos, ¿eh? A la cuenta de tres, dos. Ponchanos, Budita, si querés ahora, ¿eh? Tres, dos. Fede, qué bien que salís en la foto. Fede, ay, Anita. Todos nos tiramos flores. Ah, qué guerrera. Viene, viene, viene. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí no flotó. Puede ser ponchato a poco, Budita. Quidito. Ahí va, ahí va. Ahora, ahora, ahora. Ahora, ahora, ahora. Baby. I don't want to stay another minute. I don't want you say a single word. Hush, 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 hush. There is no other way. I get to find the same. Because I don't want to do this any longer. I don't want you. There's nothing left to say. Hush, 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 hush. I've already spoken. All of this broken, baby. Hush, hush. Y nos sentamos como buenas señoras que somos porque ahí baja, ¿entendés? Ya me duele la cintura. Si no te levanta la tarde esto, no te lo levanta nada. A M990, la canción que acaba de sonar es Hush, hush, de las Pusica 2. Claro, claro. Y así arranca el programa que les va a subir la tarde. ¿Cómo se llama? ¿Santicoma? ¡Patria! ¡Patria! ¡Familia! Ahí arrancamos con los aplausos, vamos. ¿Qué fue este aplauso? Ya tenemos 20 minutos hechos. Bárbaro, bárbaro. La voz en off, los aplausos. No, que se aplauden mucho, pero dicen que se aplauden por cualquier cosa. Exactamente. ¿Por qué no? Porque no está justificado el aplauso. ¿Cómo nosotros? Hay que merecérselo. ¿Vos decís que no nos merecemos los aplausos? No, por ejemplo, el otro día que hiciste la performance, yo no te hubiera aplaudido. ¡Perdón! No, 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 hay que merecerse el aplauso. Excelente ambiente laboral. Vino muy picante, Guido. Nuestra compañera, Cami Mayán. ¿Cami Mayán? Hay que aplaudir, se lo merece. Mirá, estamos a punto de aplaudir. ¡Yo estaba a un aplaudir! ¡Te caché! Bueno, por eso, compañera, se las aplaudió. Sí, por supuesto. ¡Bravo! Nunca había pasado. Cami, que estuvo por Berlín. Primer aplauso. Por Berlín. Mirá, Alemania. ¿Sabés un poquito? Esa campera habla alemán. Ah, varios idiomas. Sí, yo agarré y las cosas que me compré me las puse hoy para no tener que guardarlas en el plato. Te encanta. ¿Pero sabés hablar alemán? No desarmar balitas. Alguna palabrita. Igual que desarmé todo. ¿Igliebedig? ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Igliebedig? Porque yo soy Züller. Ah, ¿y es Züller también? No, bueno, no. No me faltaba ser alemán también. No, no, no sé hablar, pero bueno, ¿Igliebedig? Quiere decir yo te amo. ¿Qué es eso? Si algún muchacho en Alemania te dijo ¿Igliebedig? Yo, si alguien me dice te amo después de un día, corro, te digo. Sí. Porque estuve tres días. A la chara. Pero amor a primera vista, no creen en el amor. Es como una palabra de Harry Potter, escribí. Zinich. ¿O no? ¿Cómo es? Gryffindor. No me crean, ¿a qué hora lo estás googleando? No, te creo. Lo va a googlear para poder ponerlo ahí. Ah, pero se escribe, no. No se escribe como se pronuncia. Es muy difícil el idioma alemán. Alemán sí. Bueno, Mirta. Sí, es muy difícil. ¿Vos no tenés un clip de Mirta, es? Sí, sí. Que enseña a hablar alemán y ella dice una frase que me encantaría que empecemos a usar en este programa. No es alemán, pero sí. ¿Cómo es la frase? ¿Cómo que no es alemán? ¿Qué es? Es ruso. Suavelle etetois. Suavelle etetois. ¿Y qué significa? A ver. Te muestro el audio. Dale, a ver. Es el francés. Mirta habla francés. Porque se casó con Daniel Tineo. ¿Cómo es? A ver. Suavelle etetois. Se bella y cállate. ¡Ah! Suavelle etetois, Guido. Muy feminista. Muy feminista, Mirta. Bella puede ser, pero callarme nunca. Totalmente, Guido. Muy bien. Bueno, chicos, ¿les gusta cómo estoy vestido? Me encanta. Rota y está, ¿eh? De Zarate. Sí. Me encantó. Me encantó. Tipo profesor. Suavelle etetois. Guido, te dijimos que estás muy lindo hoy. Sí. ¿O no? Cami viene, me saluda y me dice, qué lindo que estás. Nunca me habías dicho un piropo, Camila, desde que nos conocemos. Bueno, pero yo te lo digo de verdad. Bueno, es que es la primera vez que venís como la gente. Es la primera vez que te lo merecés. Suavelle etetois. Mis piropos no son gratis, Guido. Pero yo te lo digo de verdad. O sea, que los demás me lo dicen de mentira. Ah, no, no sé. Yo me hago cargo de lo que digo yo nada más. Pero sí, la verdad que estás muy lindo. Bueno, muchas gracias. De verdad, igual estás más falchero. Yo siento que este programa te está haciendo bien al cuerpo de la alma. Y porque se las estoy chupando a todos ustedes. Sí, es fuerte. Se las chupo, a ellos no tanto. Pero a todos ustedes. Pero ¿por qué no te vas un ratito a la mierda, querido? Así te lo digo. Chupame la que no se ve. Oh, la energía, la energía. La suavelle etetois. Che, Cami, ¿cómo te fue en Berlín? Porque la gente dice, ¿cómo se fue a Berlín tres días y ya volvió? Sí, fue cortito, pero fue porque fui a la band premier de una serie que les estuve mostrando. Carísima. Y la verdad que estuvo muy lindo. Como que era con una marca buena, una serie que está muy buena que... Que se llama la serie como... Maxton Hall. O sea, es nueva. Imaginás que no sabía, le cagaba todo el chivo el otro día en Berlín. Aguido, Aguido, pero Cami, contale que aparecés en la serie. ¿Cómo no voy a saber? Contate. ¿Estamos a aparecer en la serie? Sí, se grabó en Inglaterra la serie. Claro, claro. ¿Y cogiste o no? Arrancamos tranqui. Es mentira que aparece en la serie. Obvio que es mentira. Fede, ¿cómo voy a aparecer en una serie de esa magnitud? Volvamos a Lucas. ¿Cómo no? Volvamos a lo importante. Ojalá, es un montón. Pero no entiendo, ¿y por qué la representás a la serie? No, o sea, yo fui a la presentación, ¿viste? Cuando hacen un evento por el estreno. ¿Como modelo, digamos? No, no, es como a comunicar justamente para esto. O sea, lo hago por mis redes, digamos, pero es esto mismo. Lo hago por mis hijos. Contarle a través de mis redes. No, por mis redes. A través de mis redes. Y para que la gente sepa que se viene esta serie, que está muy buena. Claro. Vimos los primeros dos capítulos y me gustó porque como que me quedé con ganas de ver más. Igual acá, si no nos pagan, no decimos que la serie está buena. Decimos que se estrenó una serie de nombre no definido. Igual, tres días debes estar con jet lag. Estoy muy cansada. No dormí bien, llegué. Adelantar el reloj, ¿no es cierto? Cinco horas. Claro, pero se hace solo, ¿viste? ¿Cómo? ¡Ah, ahora se hace solo! Ay, cuando yo volaba tenía que adelantar. No, no, no tengo reloj. También teníamos teléfono de disco. No quiero, no quiero. No, pero encima llegué a las 7 y me tomé un auto para ir a mi casa. Llegué a mi casa a las 9 de la mañana. O sea, estuve dos horas yendo de 6 a mi casa. Es un horario muy malo para la General Paz. Y era muy malo. ¿Horas de vuelo? Y tuve, sí, más o menos, porque era con una escala en el medio en Frankfurt. Ah, entonces tuviste como 20 horas. ¿Hacías frío? Sí, hacía mucho frío y no me fui tan abrigada. Pero lo pasé, lo pasé. El único momento que me morí en frío fue cuando estábamos en el evento y tuvimos que salir a hacer las fotos. Aparte estabas bastante pelotas. Y yo, obviamente, que no estaba muy tapada. Full transparencia. Estaba full transparencia, pero me alabaron mucho. ¿Y había alguna otra chica de Argentina? No, de Argentina no había nadie. Ah, es la única argentina. Sí, chicos, no entienden la ansiedad social que tuve. Porque, claro, como que tenés que interactuar con gente que no conocés. Claro. Lo que está muy bueno, pero también, viste, te da cagazo. Porque llegás y tenés que hablar en otro idioma, conversar en otros países. La mayoría sí eran varios por país. Ok. Pero bueno, los de Latinoamérica éramos poquitos. Yo igual no te creo que en tres días en Berlín, de evento en evento, un caballero no se te haya acercado en algún momento y te haya dicho... Sobre el tetua. Sobre el tetua. Y glibeti. Y glibeti. Y glibeti. Ay, por favor, todas estas palabras. Es que nosotros somos un programa. Agata nos cuesta hablar en castellano y ustedes se quieren hacer los franceses. Un cardium leviosa. ¿No te dijeron nada? Encima, nada que dicen tiene sentido. Ningún caballero te tiró ahí como unos perrunos. ¿Te llevaste el mate? Porque eso a veces ayuda como al... No, no, no. No, pero no iba a bajar a cenar al restaurante que les mostré el otro día que esté con el mate. No voy a bajar. No toma mate, toma chai latte. ¿No viste las historias? Claro. No, se considera el mate. ¿No viste todas las historias? ¿Cómo? ¿Vos no tomás chai latte ahí? ¿Vos no tomás chai latte? ¿Qué te gusta el chai latte? ¿Qué es chai latte? Yo te sigo, boluda. Pero no lo puse estos días. Sí. No sé si ahora en Berlín, pero hace dos días subiste una historia diciendo... Ah, ¿te querés hacer el mejor amigo y no era ni el de mí? No, no me hable para mí, me hago el que mira las historias nada más. Aprovecho y tomé chai latte. ¿Y se toma con bombilla el chai latte? No, es tipo un café, pero en realidad es un té con leche. Si estuviéramos endrogados, todas estas palabras serían un chai latte, un chai latte. Chicos, para, el chai latte es muy rico, posta. Y es verdad que aprovecho ahí. El mate está considerado antihigiénico en casi todas las partes del mundo. Menos en Argentina. La mure que tendrán. Vos le das este mate a un shanky y te mira y ni loco lo toma. Pero si después vas a Nueva York, está lleno de ratas. O no se limpia en el culo con bidet. Es verdad, eso es verdad. Pero el mate no. Y acá tenemos bidet en todos lados, está en el telo ahí bidet. Es verdad. ¿Es que estuviste en un telo? No, hay que ver. Fui con pedo a trabajar. No aclaro más nada. Bueno, chicos, no hubo ningún chico. No hubo arrimada de bochín. No hubo mojadita de chaucha. ¿Te gustan los alemanes? Había chicos lindos, sí, pero no hubo... Son grandotes y fornidos. Sí, son todos rubios de ojos celestes. Sí, como yo. Son hermosos. Va, a mí me gustan. No sé, a mí no me atreve. No sé, vi chicos lindos, pero qué sé yo, no sentí ninguna atracción. Mirá. ¿Qué pasa, Buda? No, no sé, porque me está... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Me estaba riendo porque Guido estaba haciéndole caras a la cámara, yo lo estaba ponchando, se armó una charla, como se armaron dos charlas a la vez. La he herido con la cámara. La he herido con la cámara. Era claro. Dos charlas a la vez, con suerte. Normalmente tenemos tres o cuatro. Sí, total. Tremendo. Bueno, entonces... Así que bueno. Cabe Mayán no mojó la chaucha. Le funcionó el dios, dicen. Del coito. Es una pregunta. ¿No puedo hacer que no sepas todavía, Guido, a esta altura? ¿Qué significa? Sí que sé lo que es coito. Pero el dios del coito no sé quién es el dios. Guido, vos no mirás el programa cuando no venís, ¿no? Sí, el viernes estuviste. Aparte el viernes lo invocó, eso es lo peor. ¿Tú te acordás si cantamos? No, el viernes no estuvo, Guido. El viernes no estuvo. Ah, no, estuvo el jueves. El viernes sí jueves. Mañana estoy a la gente que me pregunta, ¿eh? Top tres momentos de esta semana del programa. Dios del coito, que decían así. No. Top tres momentos de esta semana. ¿Cuáles fueron? Las cosas que más te gustaron de esta semana, te estoy preguntando a vos. La hermanita de ella. Cuando vino. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama mi hermana? Se llama Eunice Mayanna. ¿Unice? ¿Eunice? ¿Eunice? No sabía. ¿Eunice? Es parecida. Es parecida. ¿Eunice? Me pareció repillilla, no sé. ¿Y vos sabés que me llamo Camila Inés, yo? No. ¿Camila Inés? Sí. Porque sos una que toda, porque el Inés es un hombre que todísimo, mi vida. Sí. No coincide conmigo. A mí no me gusta. Inés Mer. ¿Felicitas? No, pero no me funciona. Sí. Mi segundo nombre es Rubén. Sí, lo vi cuando te pasé plata. Porque sí pago mis cuentas. No tienes chivos al aire, Cami Mayanna. Claro. El mío es que me pasaste plata. Mi segundo nombre es tan feo que estuve años en poder decirlo. ¿Cómo es? Es más, invertía las vocales. ¿Cómo es? Tiene dos vocales, la A y la O. Ok. Y yo ponía la O donde va la A y la O donde va la O. A ver, adivinémoslo. ¿Cuántas letras tiene? Tiene cinco letras. Pará, pará, pará. Podemos arrancar de nuevo. Chicos, está muy en Narnia. Es que Aditam es un chiste y me distraje. A ver, vamos a adivinar el segundo nombre de Guido Zula. Tiene cinco letras y tiene dos vocales, la A y la O. ¿Ok? Claro. No busquen en Wikipedia, Nanchela. Yo lo invertí a la O por la A. ¿Y con qué letra empieza? Empieza con R. Ramón. Román. Ramón. Ramón. Rubén. Exactamente. Para mí que es Ramón. ¿Y para qué era el juego? Para que adivines vos en los 30 segundos. O sea, duró nada el juego. Un aplauso. ¡Se terminó el juego! Muy divertido el juego. Mirá, muy participativo. Sí, sí. Podemos repetirlo la semana que viene. Sí. ¿Alguien más tiene segundo nombre? Yo. ¿Cuál es? A ver. ¿Te los dio? No, segundo nombre. ¿Cuánta cantidad de letras? Son varios segundos nombres. Ah, varios. Entonces no son segundos, son segundos y terceros. Exacto. Lucas, Andrés, Ezequiel y Zahías. No. ¿Cuatro nombres? Lucas, Andrés, Ezequiel y Zahías. Ajá. ¿Por qué cuatro? Lucas, Andrés, Ezequiel y Zahías. ¿Qué eran tus abuelos? ¿Y te dicen Lu? No, no, mi papá ha estado el pedo. Pará, me estás jugando, ¿verdad? Son nombres de santos. Sí. Lucas, Andrés, Ezequiel y Zahías. Y mirá lo que salió. De tanto santos. Un putito. O sea, los santos todos arrojados. Un putito vestido de peluche, güey. Miren lo que es esa cintura. Se me volvió a chicar la remera. Mi lavarropa se está tremendo. A ver, humillanos con la cintura. Humillanos, humillanos. Chicos, esta lía, esta lía, esta lía. Es talía. Es talía. Es talía. Talita es. Talita. ¿Qué dices? Nunca había un chico con una cintura tan chiquita. Lucas, Alfredo, Isabel y Zahías. Lucas, Andrés, Ezequiel y Zahías. No, Lucas, Andrés, Ezequiel y Zahías. Lucas, Andrés, Ezequiel y Zahías. Podés hacer que cuatro boludos se lo crean y estén dos horas diciéndolo. ¡Ay, era mentira! ¡No, peguémosle! ¡Sos un pitómano! ¿Qué hace así que se arreglan las pelucas? ¡Pará! ¡Ay, no le pegué muy fuerte! Les di un momento. Estuvieron un ratito con el nombre, estiraron. La rutina está complicada. ¿Cómo te llamás? ¿Cómo te llamás? Lucas. Lucas. Me encanta que nos haya dado este momento. Aparte, pará. Ezequiel, nombre de santo. Estaba pensando, ¿qué es sobre ese de santo? Yo estaba pensando así. ¿Cómo te la arma? Podría ser mediático este chico, ¿no es cierto? Yo tengo segundo nombre, pero es compuesto mi nombre. O sea, no es como segundo nombre. Es uno solo. Ana Laura. Ana Laura, claro. Claro. Es uno solo. ¿No te llamás Ana? No, Ana Laura. ¿Todo junto? No, se escribe separado, pero el nombre es compuesto. Es como Juan Cruz. Claro, es como mi hermana, María Lucía. Pero son dos nombres. Obvio, pero es un nombre compuesto. No, también, Ana Laura también son dos nombres que se pueden usar por separado. ¿Pero te pueden anotar Ana Laura todo junto? ¿Existe? La verdad que no lo sé. ¿Te gustaría llamarte Ana Laura? No. Ana Laura todo junto. Nada que envidiarle la temática de los tuppers esto, ¿eh? Nada que envidiarle la temática de los tuppers. No, la temática de los tuppers al lado de esto es un hit. Estamos hablando de algo tan importante como es el nombre de uno, ¿sabes? La identidad de uno. Si es el disminutivo, ¿cómo te dirían? Anita Laurita. Ah, no, me dicen. Anita. Ah, no. Anita. Ah, no. ¿Alguna vez buscaron el significado de su nombre? Es algo re importante, ¿eh? Ay, yo no sé. Si creen un poco en las energías y en eso, tiene que ver un poco tu nombre con tu esencia. Yo soy la enviada de Dios, dice mi obreza. Lo que acabo de decir es la profecía. La profecía. Federico es un nombre propio masculino de origen germánico. Mirad, yo debería vivir en Alemania. Derivado de Friedrich. Friedrich es aquel que impone la paz, que gobierna para la paz o príncipe de la paz. Deriva del antiguo germano Friedrichs. ¿Y te sentís un poco identificado con lo que dice? ¿Que gobierno para la paz? No, la verdad que no. No, nada que ver. A él le gusta más la guerra. A mí me gusta ir a la guerra directo. Es más de la guerra él. A ver, Camila, lee el tuyo. Se encuentra asociado a la que está siempre frente a Dios. La que mantiene el fuego o la que está al lado del Señor. Vos sos el dios que maneja la paz. Ella es la que está al lado del dios. Ay, sos María Magdalena. Es tipo la última cena. A ver, cojan. Es otro nombre. Es la menstruación. Es la judas. A ver. ¿Qué significa Lucas? El nombre Lucas viene del término latino lucius, que significa luminoso, que resplandece. Ah, mira. Él solo quería decir eso. Lucio es mal foy. Solo quería decir que resplandece. Yo no lo busqué y ya dije que... ¿Qué ha seguido con los dos lentes? No, porque este era para hacer facha, para pensar serio. Porque con uno se hacen lindo y con otro ve de verdad. Chicos, Guido es un hombre masculino, pero es alemán. Yo pensé que era Guido, Guido italiano. Pensé que era. Pero si dijiste que Zule es alemán. Sí, pero yo soy Beljorno. No, voy a hablar de la apellida. ¿Vos sos? Beljorno me llamó. ¿Vos sos un ladrón, Guido? ¿Vos sos agarrando apellidos? Es verdad. Mi mamá se llama Beljorno, lindo día. Que siempre podemos como yo. Ya lo dijo con... Y vos tampoco mirás el programa, querido. Como parecido a él. Escuchen, soy una selva. Y soy bosque también. Ah, bueno. Hay que depilarse, Guido. Bueno. Para mí es raro esto de los significados. No le gustó mucho a Guido. No, porque duele, chico. Es raro porque no es algo con lo que naciste. Es algo que te lo ponen de afuera, ¿entendés? No es algo que lo traes vos al mundo. Bueno, pero por algo terminaron poniéndote ese nombre. Cuando yo era chico, había una lista de nombres permitidos. Chicos, antes no se podía poner cualquier nombre. Tengo el origen y el nombre Analaura. Uy, qué serio que se puso todo así. Pero viene del hebreo Hanna. Me gusta Hanna para Ana. Hanna con H. Para tu nombre, drag. Que significa gracia o compasión. Mientras que Laura es de origen latino y se deriva de la palabra laurus. Que significa laurel o victoria. Por lo tanto, el nombre Analaura puede interpretarse como aquella que posee la gracia y la victoria. ¡Ah! ¡Dia y santo! Eso es por tener doble nombre. Y lo mandamos, gracias. Empoderada, amor. Bueno, y lo mandamos, gracias. Bueno, y lo mandamos, gracias. A ver qué significa Buda. A ver, alguien más. Ah, bueno, Anachara, tu segundo nombre es Chiara. Porque el primero es Ana. Sí, ¿por qué no contamos la verdad de eso? Sos malo. No, mierda. ¿Qué pasó? Ay, no, metí la pata. No hay ninguna verdad, perdón. Yo no sé lo que se puede contar al aire y lo que no. Yo quiero saber por qué le dices. Sí, hay algo oculto atrás de esa chica. Sí, Anachara. Es medio turbia, boludo. Sí, siempre. ¿Algún negocio turbio tiene? Yo cuando la vi, vos también, cuando viste, viste algo turbio. Sí. Tiene una mirada, mirala, oscura. Pensé que se podía contar, pero no se puede. Me están haciendo señas. Yo quiero saber por qué le dicen Buda al Buda. Buda, ¿por qué te dicen Buda? Ya lo contó. Ya lo contó, dice el Buda. Uh, Fefe, no le cabe una. Él dice, repite el tema. Está muy picado. ¿Cuándo lo contó? Cuchillero. Lo contó, es verdad. Yo lo sé. Yo estaba. Buda, sí, una vez estaba operando el programa, nadie dice nada. Operar es el trabajo que él realiza. Director, se puede decir también. ¿Cómo? Director, en realidad. A mí me dijeron que el director era el pulpo. Vos también sos director, son todos directores. Pero porque sí, boludo, somos directores. ¿Qué querés que te digas? ¿Director de qué sos vos, Buda? Es que si vos me decís, o sea, si yo fuese operador, alguien me tiene que decir, poné la cámara ahí, o hacés todo con la cámara. Ah, vos al ser el que dije. Yo tomo la decisión, como que de alguna forma tengo que dirigir eso, ¿entendés? Ah, ok. Entonces, ¿el pulpo qué es? ¿El pulpo qué también es director? Claro, director. Pero director de directores. Claro, como jefe técnico también debe ser el jefe acá, el jefe de directores. No sé. Perfecto. El Buda estaba dirigiendo. Yo entendí. Nadie sabe lo que hace. Yo entendí. Estaba dirigiendo, nadie dice nada. Y nos avisaron, o sea, le avisó a nadie, a mí nadie me avisó, que estaba convirtiéndose en padre. No. Estaba la mujer dando a luz. No era así la historia. Yo ya sabía que me iba a convertir en padre casi nueve meses antes de todo esto. Como Buda. Casi. Esperá. A ver. ¿Qué pasa? Perdón. Estaba muy disperso. A ver, Buda. El tema es así. Yo ya sabía casi nueve meses antes que iba a ser padre. Y lógico. Me avisó, bueno, nos enteramos por un test. Hicimos todas las cosas. Lo que pasa es que yo estaba cubriendo al pulpo en ese momento. No había otra persona que lo cubra si yo iba a ser papá. Y yo les dije, chicos, si van a ser mi hija, yo les dejo ponchadas las cámaras así y yo me voy a ser papá. Claro. Entonces, como que se blanqueó el aire que eso podía llegar a pasar. Entonces, en un momento ni conocí como que estaba diciendo que cómo podía estar yo tan tranquilo, siendo todas estas cosas que estaban pasando. Entonces, me dijo, no, es tan tranquilo. Para ir como un Buda, bla. Y ahí quedó. Ah, y quedó Buda. Y ahí viene. Y ahí efectivamente nació tu hija durante el programa o no? ¿Cómo, cómo? No, no pasó. No, no pasó. Una semana después nació. No, no, igual vos me contá como que pasó porque le suma más mística a la historia. Sí. No porque si nació y él estaba acá. Dejó todo ponchado. Me pone de los pelos un poco. Pero sos tranquilo como un Buda porque en el grupo de WhatsApp, mamita, ¿cómo escribe? Ay, lindo. Tú, él, él, él. Me tenés agendado como Fede Popgold, me parece. No, vos estás muy solo, me parece. Ah, Guido, vos también. No, Guido, me parece que vos tenés que participar más en el grupo. Buda, ¿vos estás muy solo? Estás muy solo. No, no, no estoy tan solo. Sí, dale, dale. Estoy bastante acompañado. Me parece. Igual las apariencias se encañan siempre. Che, ¿le harías una a la cama con Guido al Buda? No, perdón. Buda. ¿Le harías? Claro, no sé a quién le quise preguntar eso. Si se acostaría en la cama del Dr. Guido. ¿Irías a la cama del Dr. Guido? Sí, encantado. Me encantaría. Sería casi que te digo un sueño. Bueno, en la cama no se dice un sueño, pero bueno, no sé. Me gusta, me gusta. Le vamos a organizar entonces ahí la producción ya está tomando nota. Che, terminó Mercurio Retrogrado. ¡Ay, Alcín! ¡No parece! A jugar por cómo estamos hoy no parece. Yo tengo una respuesta para eso. Porque Mercurio Retrogrado... Bueno. Bueno, ves que no parece. Ya saben de lo que estoy hablando. Por lo que tengo entendido, tarda dos días más. O sea, es como que... Hasta que se reacomoda, digamos. Hay como dos días que la sensación sigue estando y puede seguir fallando la comunicación. Ah, falla la comunicación. O sea, que Mercurio Retrogrado quiere decir que pasa la comunicación, no entiendo. Mercurio Retrogrado no sé explicar muy bien todo. Pero sí falla mucho la comunicación y la tecnología. No viene que ayer fue TT, una empresa muy conocida de celulares, que se cayó todo el día. Claro. Eso fue Mercurio Retrogrado. Y puede ser que todos tengamos menos... No fue que no, que no invierten en... Puede ser que todos tengamos menos tolerancia, estamos más irritables. Preguntemos lo quiato que acaba de entrar al estudio. Ahí está. Hola, Nico. Fuerte la palabra. Lucho, y vos le querías decir algo el otro día, Nico, ¿te acordás? Sí. Porque me parece... Lucas. Yo, presente. El otro día vi que tuiteaste, como que viste que fuimos rotando los conductores de Nadie Dice Nada, invitados. Y como que vi un super... Un poema le escribiste a Martí Benza, básicamente. No, no, no. La mejor conductora, la no sé qué. Es verdad. Sí, la mejor comunicadora de su generación. A mí se olvidaron de subirme a historias, básicamente. Yo le dije, chicos, van a avisar en algún momento que estoy, así lo puedo comentar. Perdón. 11 menos 10 salió la historia como diciendo... ¿Tienes puto...? Habías avisado a tu vieja todo. Este programa es puro reclamo, evidentemente. ¿Cómo? Que este programa es todo reclamo, evidentemente. ¿Vos querías que fuera un programa disruptivo? No, no, lo es. Ya lo está haciendo. Ay, bueno, bueno. No tanto. Es con todas las cosas. Para un poco. ¿Vos qué es? Está rápido. Eso. ¡Lam, boludo! Mañana viene como quinta... Déjeme leer. Mañana viene como quinta silla A Mi Criterio. Eso dice Nicolás Occiero. A Mi Criterio, claro. Una de las comunicadoras jóvenes con más talento para hacer entretenimiento y con gran influencia en las nuevas generaciones. Claro, yo leí esto y pensé que era Lucas. Yo también. Pero si está puesto en femenino. Arroba Marti Benza. ¿Quién podría ser Lucas? No, porque Marti puede ser Martín. Marti podría ser Martín. Ya la está rompiendo en el presente, pero tiene un futuro gigante. Ahí prestó doble botón para que le quede la mayúscula parada. Bien. Perdón, lo que tuiteé es lo que creo. No, no, está bien claro. Ah, lo sostiene. No, es que eso está claro. Estamos celosos, Nico. Pero lo creés también de Lucas porque no vimos un anuncio para él. Marti Benza trabaja conmigo hace un año y medio. Lucas hace un mes. Demos tiempo. Igual yo he venido varias veces y no me subió jamás. Y laburó hace tres años, imagínate. Claro, no. Si vamos a ir a antigüedad. Pero vos viste que puse de su generación. Vos estás de mí en generación. Ah, pues vos le haces competencia. Claro, hijo de puta. Tampoco te quedas. La generación de Lucas, de Marti Benza, es distinta a la nuestra. Si pasaba, pasaba. Es distinta a la nuestra. Yo tengo 23. ¿Nosotros en qué generación entramos? No, yo ya no sé. Nosotros no sé en cuál entramos. No, y después entra la generación Guido, Momi, Anita. No. No, no, no. Yo no. Yo no voy en eso, loco. Sí, somos de la misma. Yo no voy en eso, hijo de puta. No. Vos dejá de colarte en mi generación. Qué fachero está Guido, ¿eh? ¿Viste? Qué fachero está Guido, ¿eh? ¿Yo? Sí. Qué fachero. Está sólido, ¿eh? ¿Viste, Guido? Te lo dijimos. Está sólido, ¿eh? Lo mismo me dijo Leuco recién. Viste, pensamos parecido. Está sólido. En cualquier momento entra el sushi para Guido y Leuco, te digo, ¿eh? Uh, es siempre. Me lo crucé en el baño. ¿Estás haciendo algo? El próximo a la cama con Guido debería ser con Leuco. Me parece muy bien. ¿Lo podemos gestionar? Sí, me encantaría. Si él quiere decirlo. Sí, sí, le pregunto de todo. Sí, Guido, ¿pero estás haciendo algo para estar tan fachero? Porque ya escuché tres personas diciendo te lo mismo. No, no, no. No hice absolutamente nada. Nada, nada. Si no, les cuento. Es el corte de pelo para mí. Yo voy una vez por mes a un doctor, a un esteticista. Ay, ya va a pasar el chivo. No, bueno, no, Guido. A Jamal. Pero vos decís, Guido, si te hiciste retoque, ¿lo contás públicamente? No, nunca me hice un list. Nunca te tocaste nada en la cara. Deben hacer plano corto acá. Guido, por favor. No, no, tranqui, tranqui. No, 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 pero pará, pará. No pasaste por cirugía de nada en la cara. La nariz tres veces. ¿Tres? Pero estuviste a esto de ser Michael Jackson, hermano. Sí, quedé a un perro pequinés y me sacaron cartílago de la oreja y me la moldearon y me lo pusieron en el punto de la nariz. ¿Te la puedo tocar? No, o se va a caer. Tengo re dura. Mirá. Perfecto. Guarda porque este se destartaba el toque. Sí. Y para que no se caiga hay que poner un tutor, se llama adentro, que te hace así. Ah, ¿y vos te lo tenés puesto? Sos una planta de repente. No sé, pero si te lo sacan, te queda como un pito muerto. Estoy para que se caiga al aire igual, porque nos da dos clipazos. Sí, eso es verdad. Ya se me salió el ojo. Ya lo sé, Guido. Ahora apuera que se me salga la nariz, chicos. Alguien sáquenle el tutor a Guido. Vos cualquier cosa que se te salga, grabá lo negro. No, no, no. No me hice nada, chicos. Natural. No, pero a mí me gustaba más como estabas en la reunión de producción. Ah, porque en la reunión estaba con otro color de ojos. También tengo los ojos color del tiempo como Mir. Legram. No, digamos la verdad. Acá nos abrimos. Yo dije que tenía problemas que me iba negro. Vos tenés que decir que tenés otros ojos y te pones estos ojos. ¿Cómo no voy a tener otros ojos si se me salió uno en cámara? No, no sé. Ya nadie me cree, chicos. Lo más gracioso para mí ese día era verte con un ojo de cada color. O sea, que se haya caído era lo de menos. Para mí lo más gracioso era de dónde venía. Él venía de la emoción, ¿entendés? Y hizo así. Estaba llorando en serio. Y estaba secándome las lágrimas y me quedé con un ojo en la mano, chicos. No, qué vergüenza. Lleguido, vos sabés lo que es el, lo voy a decir en tono bien inglés, el pretty privilege. ¿Vos lo tenés? Pretty privilege. Lo has vivido. Pretty privilege. Pretty privilege. Pretty, el privilegio de la belleza. Exactamente. Es cuando vos sos muy lindo y al tener ese privilegio se te dan ciertas oportunidades que el resto no tiene. Sí, la belleza abre puertas casi más que la inteligencia. En un mundo que lo hegemónico y el exterior, la coraza, esto, te abre más puertas que la inteligencia. Acompañado de simpatía, de humildad, porque el lindo que se la cree te baja 10 escalones. ¿Ustedes consideran que tienen pretty privilege? Chicos, me estás jodiendo, ¿no? No, yo no dije que yo tenía, ¿eh? No, yo no. Yo siento que todos tenemos distintos tipos de privilegios porque, o sea... ¿Te consideras linda? No. Ay, Camila. Ay, Camila. Pará, dejala responder con su verdad. Vos le preguntaste a ella si se consideraba linda. Y nos tocó con nadie. Ay, Camila. Ay, Camila. Ay, Camila. Como los dos amigos putos que no permiten. Dejala vivir sus emociones. Igual a lo que iba no era solamente a la belleza. O sea, hay muchos tipos de privilegios con los que todos vivimos, distintos, ¿entendés? Obvio, obvio. En distintas medidas y distintas circunstancias y que eso también como que te va llevando a los lugares que estás, pero no es lo único, siento, que te arrastra. Como que es una mezcla de muchas cosas. Yo no creo que solo con belleza podés llegar a cualquier lado. No, es verdad. Sí, estoy de acuerdo que si sos bello y encima tenés algo para ofrecer o lo que sea, es mucho más fácil que si no lo sos. Hablando de una belleza hegemónica que plantea la sociedad, o sea... Como que hoy en día cambió mucho el concepto de... Sí, en realidad la palabra es más hegemonía que belleza. Que es lindo, que es feo. Sí, hay un concepto de hegemonía para la sociedad. A mí me rechazaron de un casting de tele, ya lo conté mil veces por feo. Y me lo dijeron. Y estaba bien. Y están en lo cierto. Yo hubiera hecho todo lo mismo. Tenía confianza, tenía confianza con... No, igual no me afectó en los más mínimos. Pero para mí sos huemoso y das lindas en fotos en cámara. Huemoso, me encanta el concepto huemoso. No, y tenía confianza con la mina que tomaba los castings y me blanqueó que la charla había sido que estaban buscando a alguien más carilindo. No, bueno, es una pelotuda, no te puede decir eso. Me lo dijo y yo, a mí la verdad, en ese momento dije, me parece bárbado que me lo diga. No recomiendo que se lo diga el resto de las personas, a mí no me afectó, pero a mí me está dando una anécdota y algo que contar después, años después del uso. Yo ya lo pensé de esa manera. Él hace plata de lo que sea. Pero porque no me afectó, porque no siento que sea algo... ¿Qué era el casting? Era un casting para un noticiero, era como un rol medio como el que tenía Poggi en su momento. No era ese, pero tipo, como que no hablaba de las noticias, tipo del dólar MEP. O sea, querían a alguien que llame mucho la atención más que a alguien que comunique bien. No sé, como que yo fui, me dijeron, prepará tres noticias, las preparé, las conté, me grabaron y a la semana o a los 15 días yo no tenía novedades y yo tenía sentido que me había ido bien. Porque viste, cuando haces algo así te das cuenta. Sí, reconta, sentís la vibra. Bueno, entonces le escribo a la mina, porque yo estaba medio esperanzado, y le digo, che, tipo, alguna novedad, como pudieron ver el casting y qué sé yo. Y me dijeron, me dijo, sí, sí, lo vieron, te fue súper, pero, esto te lo cuento en confianza, están buscando a alguien un poco más cari lindo para el puesto. Ay, no, me parece una pelotudeza a mí. No me olvido más esto, no me olvido más esto. Están buscando a alguien más parecido a Guillermo Andino. Ay, pero a Guillermo Andino era el más lindo, claro, el hombre. Sí, pero chicos, estamos en todo el ciclo de baño, no puede hacerle ir. Bueno, yo cuando entré a... No, no, para mí es cualquiera de eso. Para mí, actitud mata belleza. Re contra. Coincido. Y ayer era un programa de comunicación, no un programa de modelaje. Y a mí, la persona tan hegemónica... No te calientas. No me genera nada. Sí, ya lo hablamos. Yo cuando entré a volar en Aerolíneas Argentinas, éramos una agencia de modelos directamente. Caminábamos por el aeropuerto, las chicas, todas diosas y todo, te pedían peso y altura. Y en otro momento, si pesabas más para las mujeres en el aeropuerto, si laburabas para una aerolínea, si pesabas un kilo más de lo que se podía, te echabas. Te bajaban de vuelo. No, te bajaban de vuelo y te hacían adelgazar. Y cuando volvías, te pesaban. Si no pesabas eso, no podías volar. Nunca entendí por qué la industria esta de las aerolíneas tiene tanta obsesión con la belleza. No, para mí estaba completamente sexualizado. No, no, el tema de la... No, en realidad hay, a favor de aerolíneas, los pasillos del avión son muy estrechos y si vos tenés caderas muy anchas, no pasás. Guido, pero por un kilo de diferencia no te cambia. Si pasas por el pasillo o no. No, ya sé, ya sé que no, pero era como que... No quiero defender lo indefendible. Vos te está dando la bajada que daban las líneas, que tipo nada. No, que no tiene nada de sentido. Quedaba súper lindo ver que parecían todos modelos. Quedaba lindo. ¡No! ¡Quedaba lindo, chicos! Quedaba lindo. O sea, la belleza... Es lindo que la gente esté ahí, que esté gente que sepa hacer lo que tiene que hacer y que sean amables. Obvio, profesionales de la seguridad. Pero la belleza es linda. No, te han corrompido mucho, Guido Su. Te han corrompido demasiado. No, chicos... No es lindo lo que es lindo, sino lo que a uno le gusta. O sea, no es lo... No es... Ay, bueno, sí. Él está diciendo, por ejemplo, que no le gustan tanto los hegemónicamente bellos. Y a mí tampoco. Bueno, por eso, entonces, no es lindo lo que para todos es lindo, sino como lo que a uno considera lindo. Sí. Y más en un trabajo. O sea, un trabajo es un trabajo, no es... Sí, es verdad, pero... Es lindo ver belleza. Él existía. Él existía. Bueno, vale, vale. Hablamos todo. Bueno, vamos a dejarte ser. Déjeme contar esto. Además me gusta porque cuando te lo haces esto. Hace puchero. No, no, pero... Es lindo ver belleza. Hace berrinche. No, pero algo que les quiero contar. Las personas lindas, cuando envejecen, son las que más sufren. Porque si vos viviste abriendo puertas por tu belleza y lo único que tenés es belleza, cuando se te va, se te cierra. Por eso hay que hacer terapia. Muy vacío eso. Duele envejecer, chicos. Por eso hay que hacer terapia. Alendelón, ustedes no lo conocen, ella sí, fue el hombre más lindo del mundo. ¿Por qué yo sí? ¡La puta madre! Ya supone. O sea, yo tengo 37 años declarados. ¿Cuántos años tenés vos? A ver. ¡Qué edad! A ver cuántos años tenés vos. Mi pregunta es... Seguro cuando yo estaba naciendo vos estabas en la secundaria ya. ¿Conocés a Alendelón? No. Mentira. Ay, no puede ser, chicos. Chicos, real hace esto. No puede ser. Mentira. No puede ser. Chicos, pero es como que... Se va un poco a negro como yo. ¿Cómo vieron la película Volver al Futuro? Como sacaron de una década y me metieron en esta. A mí me gusta mucho la perspectiva de las cosas. Porque también, más allá de que a veces, quizás, busquemos darte nuestra perspectiva, que a veces es cierto que por una cuestión generacional está un poco más alineada. A mí me interesa escuchar también lo que tenés para decir. Pero quiero decir que Carina Masoco nos dijo que le dolía cerveza. Sí, y le hicieron bastante bullying. ¿La pelotudearon? Bueno, pero está mal que la pelotudearon, pero ella habló sinceramente. Porque a la mujer bella antes se la conceptuaba solo por el físico. Pero hay que también ubicarse también. Es la misma problemática, ¿entendés? Porque ni el bello siendo bello podía cumplir las expectativas que tenía la misma sociedad. Entonces ni siquiera era que solo era para el feo el sufrimiento. Ella siendo espléndida, hegemónica y todo, tuvo el mismo sufrimiento. Y ahí te deja ver que nada, que no llegás a nada con ese pensamiento. Y para mí también es súper interesante escuchar tu pensamiento y que podamos debatir justamente, porque si no, no tendríamos debate. Las personas más lindas del mundo o de Francia fueron Alain Delon y Brigitte Bardot. No sé si conocen a alguno de los dos. Me gusta la clase de historia. Tienen que conocer, chicos. Bueno, Alain Delon hace 50 años que está deprimido, tiene 90 años, hace 50 años que está deprimido. Y hace unos 10 años que pidió la eutanasia, que no se la quieren conceder, porque no tiene sentido su vida, porque fue considerado el hombre más lindo del mundo. Y por supuesto con 90 años no lo es. Podemos buscar una foto del joven. Fíjense, Alain Delon fue el hombre más lindo del mundo y fíjense cómo está ahora. En cambio, Brigitte envejeció, tiene 90 años y nunca se tocó la cara. Y está todo hecho una pasita de uva y no le molesta. Y está perfecto. No seas malo, eso es una pasita de uva. No, te amo, me encanta, me encanta. Es una viejita que fue Brigitte Bardot. Era tan hermosa que fue, en la moneda de Francia estaba el perfil de ella. Guau. O sea, fíjense el grado de belleza de Brigitte. Ahí tenemos una imagen. Pongan imágenes porque si no, es como que nadie sabe de qué estoy hablando. Alain Delon, el hombre considerado más lindo del mundo. Tenía los labios muy finitos. ¿Y su depresión por qué? ¿Se sabe? Él porque fue perdiendo la belleza. Pero eso lo decís vos. Fue pasándole la edad. Claro. Él no lo va a confesar. Seguramente también era lindo de grande, pero simplemente ya era joven. No, hasta mi edad más o menos fue lindo y después ya es difícil. Igual perdón, Guido. Ay, no, sí. Porque, chicos, ¿saben qué? Él pará de aplaudir. Él tampoco. Él no se operó, chicos. Si se hubiera operado, hecho un retoque, hubiera estado... No, porque ya hay que dejarlo de ir, la juventud. A mí me parece que vos asociás la juventud a la belleza y ese concepto atraviesa todos los conceptos que vas tirando. No, chicos, en el ambiente que hay... O sea, sos un hombre que tiene una determinada edad y sos muy bello y has logrado mantener también tu belleza desde la juventud inicial. ¿Entendés? ¿O vos sentís que estás perdiendo belleza? No, perdí un montón. No, perdí tu papá, el otro día... Porque estás más grande, pero estás bello. Guido, mi papá el otro día que te vio, el otro día me dice, qué imponente es, Guido. Está, es más grande que yo y sin embargo yo parezco el padre, me dijo. ¿En serio? Te juro que me dijo eso. Yo creo que vos tenés un concepto... Entra el sushi. Entra el sushi. Sí, aprovechando que te lo querés bajar. Doblecita tenés, Guido. Estás como loco. Y que es algo que siento que le das mucho peso y que hoy en día la belleza va por otro lado. Es decir, sos un, no sé, como persona podés ser bello, ¿entendés? Claro, siento que es mucho mejor o que está más bueno que tengas la actitud a que sigas teniendo la misma cara toda la vida, ¿entendés? No sé si vieron que ahora salió reina una señora, una chica de 60 años, preciosa. Tremendo. Preciosa. Sí, pero bien. Mis argentinas. Al final, al final le daba la derecha. Escucha, y yo, ¿viste lo que te dijo también este el papá? Que a veces tú nos encasca pensando algo, capaz vos pensás, no, porque ya no tengo la belleza de antes y qué sé yo, y qué sé yo, y en realidad los demás... Ay, cómo se ríe, chico. Dale, continúa. Y en realidad los demás están viendo otra cosa, pasa que vos no te enterás porque vos no vas a ir por la vida que cada uno te diga algo como lo que dijo el papá de Lucas, ¿entendés? Pero en realidad quizás es más lo que está en tu cabeza que lo que en realidad se ve de afuera y lo que la gente siente con lo que vos transmitís. Pero lo que pasa es que yo cuando era chico los valores eran distintos y se me abrieron muchas puertas gracias a eso, ¿entendés? Y ahora está todo distinto, porque yo trabajé como modelo publicitario 10 años, de los 19 a los 29, ponele. Había que ser lindo. Chicos, hoy las publicidades, nadie es lindo. Es que realmente... Nadie, son actores los que hacen publicidades. Era muy exigente esa generación con la belleza y ¿a qué lo llevó? Fijate, este chabón que era el más hermoso del mundo está deprimido. No quiere seguir viviendo. Y bueno, entonces nos lleva a buen puerto esa exigencia y por eso también se fue moldeando con los años. Que igual hoy en día sigue estando. O sea, no nos vamos a hacer los boludos de que... Chicos, en el ambiente gay tenés que ser joven y lindo para... Si no, si sos grande tenés que tener la billetera abultada. Si no, no te da bola nadie. En el ambiente gay, pasá los 40 y no te miran en un boliche. Sí, Lucas, sí. ¿Vos mirarías a un tipo de 40 y pico? No, fíjate el otro día el amigo de Fe... Ay, pensé que señalaba Fefe. No, Fefe. No tiene ni billetera, no tiene ni nada. Me mata cuando aparece Fefe como Zuricata y ¡tum! O sea, hay un montón de gente que le gusta la gente grande. O sea, hoy en día... Y no tiene nada que ver la plata. Igual voy a levantar una favor de Guido. Es cierto que el ambiente gay es muy exigente y es cruel con el tema del físico. Pero Gordi, es lo mismo. El ambiente gay tampoco quiere que seas gay, ¿entendés? Nosotras somos mujeres y es lo mismo. El ambiente gay también es como... Obvio que sí, porque... Es la vida, o sea... No, no se le exige lo mismo. Perdón, no se le exige lo mismo a un varón heterosexual que a un varón gay o a una mujer. Ah, bueno, eso sí. Pero entonces el problema... El tema no es el mundo gay si no es el mundo. Pero a la mujer no le gusta a los hombres con pancita, por ejemplo. ¿A vos no te molestaría? ¿A vos te molesta un hombre con pancita? No. En el ambiente gay hay que tener medio los abdominales marcados para que te den bola. Bueno, pero no es colorado. Pero tío, depende con quién hables. Sí, pero no, es medio así, chico. Claro, movete en otro ambiente. Hacete pa' aquí, Guido. No, no, no. Al pedo que siga siendo gay si es tan exigente. No, no. Cúrate. Cúrate. Acá el chat puso que el denominador común entre la exigencia del hombre gay y de la mujer es el hombre heterosexual. Totalmente. Como que el problema es el hombre heterosexual, ¿entendés? No, igual es verdad que el hombre gay es exigente, es como... Pero es lo mismo, que tenés que estar todo trabado. Es esteta, sí. Hay cosas también en el mundo gay que es tipo, bueno, no seas afeminado, ¿entendés? Como busco un hombre, qué sé yo. La masculinidad se busca, sí. También son como bajadas de línea que vienen desde antaño y antaño y antaño, pero no quiere decir que estén bien. O sea, son cosas que son reales, sí, son reales. ¿Están bien? La verdad que no están bien, porque eso trae muchas situaciones personales en cada persona, ¿entendés? Sí, pero ustedes tienen que entender que por ahí uno se formó durante añares, décadas así, y que es muy difícil de construir. No, no, la sociedad se formó así, por eso todos creemos que lo que estás diciendo es una cosa real. Ahora, no podemos avalar o no podemos decir que sean cosas que estén bien. Claro, porque a veces lo que vos lo planteás como algo como que, bueno, es así porque tiene que ser así, y en realidad todos sabemos que son cosas que son así, pero no es lo que todos compartimos, ¿entendés? Yo pienso que si yo no fuera Guido, no me mira nadie. No creo eso. Ni en pedo, Guido. No es verdad, porque es como que estás bajando una línea de como de que si no sos de tal o cual forma no podés acceder a tener pareja, que te miren, y la verdad es que yo con 40 kilos más me casé, con 40 kilos más, y no tenía que ver, era una cuestión actitudinal, no quiere decir que ahora porque bajé de peso garcho más, ¿entendés? O me mira más, no sé, como que... Vos tenés una personalidad vasallante. Pero por eso te digo, por eso te digo, aprendimos que como cosa general es todo esto que vos estás diciendo, yo tomo todo esto que vos estás diciendo porque es verdad, afuera es así. Después existe como la realidad personal y no hay que hacer... No creo que vos, si no sos Guido Zuler, nadie te daría bola. No lo creo de esa forma realmente. Tenés una personalidad vasallante, y sos divertido, y sos carismático, no es solo la belleza. Pero en el fondo de mi alma... Y tenés una billetera abultada, y tres propiedades. Tenés todo, Guido, tú eres el hombre perfecto. Ay, me miraste y no era la billetera lo que mirabas. Igual si te diste cuenta que tenés todo, la belleza, la billetera, el todo, la juventud. La billuya. ¿Te consideras el hombre perfecto? No, sí. Pero yo quería terminar diciendo que yo... Superman. A ver, Guido, la seguridad, así como la tiene ella, no pasa por la belleza. Yo soy un gran inseguro. Chicos, yo me acuerdo de un programa que fui, que estaba Nicole Neumann, una de las mujeres más lindas de la Argentina, y ella es insegura. Estaba embarazada de un mes y medio, ponele, creo que había engordado 300 gramos, y se puso un vestido y yo, sin querer, le dije, guau, qué curva. Sin querer, no, halagándola. Claro. ¿Cómo qué curva? Sí, qué curva que tenés. Estoy gorda, estoy gorda, estoy gorda, estoy gorda. Claro. Empezó, no, 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 faltaban dos minutos, en animales sueltos fue, con Fantino. Pasaba, faltaban dos minutos para que empiece el programa. Chicos, se fue a cambiarse y a ponerse otro vestido, porque yo la había piropiado, ¿entendés? Eso te dice también... Y es Nicole Neumann, una mujer más linda de la Argentina. Y cuánta gente hermosa que ves, es insegura, y toda esa belleza capaz que tiene nada, pierde valor si uno no se la cree. Como también ves gente que no es hegemónica para la sociedad y tiene una actitud increíble, y vos nada, lo ves como el doble de lindo que capaz una persona hegemónica sin actitud. No fue Megan Fox la que dijo que tenía muchos, muchos problemas. Es preciosísima. Ay, qué hermoso duele de tanto. Es preciosísima y ella cuenta que tiene como un trastorno con ella misma. O sea, porque no se ve ni linda, ni todo lo que vemos nosotros, ella no lo ve. Entonces, tampoco es que la belleza te garantiza o te regala seguridad o lo que fuese. No, yo eso lo escuché en muchas chicas que son, tipo, muy lindas. O sea, no hay nadie que te pueda decir, no es preciosísima. Y dicen eso, como que, ay, no, yo soy insegura, o yo no me siento linda, o no veo eso que me dicen. Bueno, perdón, sin ir más lejos me lo acabas de decir. O sea, yo te considero una persona hermosa. Pero de verdad te lo digo. Sí, por duda, es verdad. Y te pregunto, ¿te considerás linda? No. ¿Entendés? Fue tu primera respuesta a la que tenés incorporada fue un no. ¿Entendés? Y a mí me preguntás, para mí haces una encuesta y claramente, o sea, todo el mundo va a pensar que sos muy linda, ¿entendés? Bueno, pero yo estoy hablando de... No, es que es más difícil verlo en uno, boluda. De chicas que son lindas, lindas. O sea, no sé cómo es linda. No, por eso hay que trabajar. Tenía razón, Guido, si no vieron, ¿no? Estaba, 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 estaba. Vieron cómo lo hiciste pisar el palito, tenía razón, Guido. Es súper importante laburar en el autoestima y en las inseguridades de uno para, nada, trabajarla y sentirse valioso y lindo y todo lo que uno es sin tanto lo de afuera. Igual yo no siento que tenga la autoestima bajo. No, pero no te lo decía vos. Lo digo en general, boluda. Ay, chicas, sí, chicas. Igual a mí me pasa lo siguiente, por ejemplo. Yo tengo esta visión como desde el costado más racional. Estoy mucho más alineado, no a lo que está diciendo Guido, sino como al mensaje capaz que explicaba Anita recién. Ahora, ese es mi costado más racional. Para juzgarme a mí mismo, tengo unos ojos crueles, pero a otro nivel. Chicos, yo me critico todo. El físico, la cintura, los brazos, la cara, la nariz, la oreja. No lo veo en otros, lo veo en mí. Entonces hay como una especie de vidrio raro con los cuales nos autoevaluamos. Y no afecta solo a uno. Porque yo hago comentarios sobre mí mismo, criticándome a mí, que creo que solo me van a afectar a mí. Y en realidad estoy llevando un mensaje común al otro. Porque lo que yo estoy diciendo es, che, Fede considera que tener un rollito acá está mal. Está mal. O la nariz, o lo que sea, ¿entendés? Entonces todos cuando nos juzgamos nosotros, estamos juzgando a todos. Está generando como un sentido común a la hora de evaluarnos a nosotros mismos. Igual es eso que decíamos recién de Gido con el papá de Lucas. O sea, como que uno se ve todo. Qué raro el ejemplo. Mis sueños no son tan raros. Uno se ve todo lo que no le gusta, lo considera feo y todo. Y los demás no lo ven así, ¿entendés? Y hasta que otra persona no te lo dice, no decís, ah, claro. O sea, y también no te das cuenta de todo lo que el otro tiene de inseguro en uno mismo. Pero chicos, ¿no es como un discurso hipócrita? Decir, ay, yo te acepto a vos con kilos de más, a vos con arruga, a vos pelado, a vos y todo el otro, y vos con vos mismo te matás en el gimnasio. Es lo que estamos diciendo. Escucha, si a él le dijeron no quedás en un casting porque aunque lo hiciste bárbaro, sos más o menos hegemónico, ¿con qué mensaje se queda él? ¿Cómo él, o sea, absorbiendo esas cosas y durante años, porque no es esa sola oportunidad, o sea, le debe haber pasado en más oportunidades. ¿Cómo hace él para tener otro discurso de sí mismo? ¿Entendés? Si esa fue lo que nos pusieron, o que los lindos son los rubios, que los lindos son los flacos, ¿entendés? ¿Cómo hacemos para salirnos de esa y decir, sí, la verdad, yo estoy muy bien, soy linda, o lo que fuese, si el mensaje que absorbimos durante años y años era que no. Y bueno, pero estás diciendo lo mismo que yo estoy diciendo, que durante años... No, lo que pasa es que vos... Ya no sabemos qué estás diciendo. No, estás diciendo que durante años recibimos un info equivocado. Pero siento que a veces vos lo decís como si fuera verdad ese mensaje. Vos lo que tenés que saber es que vos... Pues vos mismo lo decís, pero hay veces que lo decís como si fuera de verdad ese mensaje que todos estamos recibiendo. Pero vos sabés que no es real. Como también te dijeron que la homosexualidad estaba mal, y eso sí lo pudiste deconstruir. Que era una enfermedad. Claro. ¿Vos en día creés eso? No, chico. ¿Seguís enfermo? No, no, si tomo la pastilla. No quiero la cura. Es un ejemplo para decirte, o sea, que uno puede deconstruir esas cosas, porque a vos ese mensaje también te lo dieron, la sociedad y tu familia. Chicos, voy a contar algo que no conté nunca. ¡Ay, no perdí la luz! Me encanta cuando llegamos a estos momentos. Voy a contar algo que no conté nunca, pero lo voy a contar porque ya que estamos hablando de todo esto, a los 16, 17 y 18, tres años seguidos fui caminando a Luján para pedirle a la Virgen que me conceda algo que, una angustia que yo tenía adentro, que quería superar. ¿Qué era? Y a los 16 no lo superé, a los 17 no lo superé y a los 18 no lo superé. Lo que yo le pedí a la Virgen de Luján, desde lo más profundo de mi corazón, era no ser gay. Ser heterosexual. ¡Ay, ido! Y cuando cumplí, cuando hice la caminata que se te destrozan las piernas, porque literal se te destrozan, en la última parada que Álvarez creo que se llama, una parada del tren, ahí me crucé con un chico, un chico gay también, y los dos teníamos las piernas destrozadas y el chico me dijo, yo no puedo más, no llego. Y yo le dije, yo tampoco llego. Y nos caímos al costado, parece que estudia por llorar, pero no, nos caímos al costado de la ruta y nos quedamos dormidos, abrazados. Y yo creo, ahora con los años, no sé si son religiosos los que están viendo o no, que creo que ahora, de grande, porque yo me enojé mucho con la Virgen y con todo, creo que el mensaje era ese. Porque no podés escapar a ser quien sos. No, me pusieron a alguien en el camino para decir, es por ahí. Y dormimos abrazados hasta el día siguiente, chicos. Vos, rápida. Vos dijiste. Con todo el equipo, remotido. No pasó nada. No hubiera miedo a que la anécdota termine que se lo culeó, yo estaba agarrando de la mano como Guido. Pero bueno, si lo hubiera culeado, hubiera estado bien, chicos. Pero tiene un, lo hubiera costado de la ruta. Tiene final feliz la historia. Claro, pero yo pude ser años en darme cuenta. ¿Entendés que no era por ahí? Ese esfuerzo, porque posta que ir a Luján es una banda, es re loco hacer todo ese esfuerzo para tratar de sacar una parte de uno porque crees que está mal, porque la sociedad dice que está mal. O sea, es una locura hasta lo que nos vamos. Chicos, era un delito de ser gay. Sabían que era un delito. Y en muchos países lo sigue siendo. Te ponían un sello rojo en el DNI que decía segundo H. Y esa bajada no es que fue solo en tu generación. Hasta el día de hoy se sigue viendo, ¿no? Es algo solamente de tu etapa. Yo, por lo menos, que fue cinco años atrás, seis, que salí del armario. Hasta antes, primero que tenía novia, jugaba al rugby. Me acuerdo que yo pensaba, cuando tenga 25 más o menos, me voy a casar con una chica. Voy al año, voy a conseguir un amante, voy a tener un hijo, así le doy a mi familia lo que quiere y después voy a tener mi amante en secreto. Como uno va internalizando esas ideas. Pero bueno, después está uno romperlas y salir de eso. Yo tengo compañeros gays de Aerolíneas que tenían su esposa y sus hijos, su familia en Buenos Aires. Y cuando íbamos a París, a New York, a los lugares donde íbamos, tenían sus amantes hombres. Y saciaban toda la sed homosexual que tenían. Y después hacían como un papel, como un actor. Sí, como que tenías que estar dentro de la sociedad. A la sociedad y al mundo. Y sufrían un montón por dentro. Ojalá no haya más gente así. Yo creo que a mí, o sea, muchas cosas de la actuación me la dio eso. O sea, más allá que no. Pero el tema de tener que actuar una persona que no era. Mismo ir a rugby o estar con esta chica. O hablar con mis amigos de unas tetas cuando a mí me chupaba un huevo. O sea, era un papel. Era tratar de encajar en lo que la sociedad quería o lo que el grupo me... Y encima siendo un niño. Encima siendo un niño. Pero yo creo que nosotros lo conseguimos, ¿entendés? Porque estamos acá libremente hablando. Quizás a mí me llevo más años. Vos sos de otra generación menos. Pero lo conseguimos. Re, total. Hablamos libre. Vos haces lo que se te canta, ¿entendés? Pero total, total. Después de todo un proceso. Demasiado. Demasiado libres, Lucas. Demasiado se liberó. Bueno, chicas, ¿tienen algo para contarnos ustedes? Sí, sí, sí. Porque no sé si notaron lo que son mis pestañas el día de hoy. Yo lo noté. ¡Ponchame, Buda! Yo lo noté. Mirá lo que son estas pestañas. Porque estoy usando la nueva máscara de pestañas de Revlon Colorstay Extensioner. Que recomendó el otro día la señorita Cami. Porque es un camino de vida, sinceramente. Totalmente. Es increíble, chicos, cómo podés extender hasta dos veces el largo de tus pestañas. O sea, es tremendo. Con el código QR que está en la pantalla pueden conseguir la nueva máscara de Revlon Colorstay Extensioner. Está buenísima, chicas. Me encanta. Mirá lo que es esto. Che, las quiero, eh. Para seducir, total. ¿Me las puedo quedar o me las van a sacar cuando termine? Que la quede. Que la quede. Sí, te la saco después de comerciar y te la saca. Sí, de una. Tuki, tuki. Pero ponete, ponete. Y esta está buenísima. Che, posta, posta. Está muy buena posta. Me dijo, tenés muy bien puesto el ring. Porque te ponés Revlon Colorstay Extensioner. Por eso lo tenés increíble. Claro que sí. Me encanta. Che, vieron que se generó polémica en Twitter por una campera de jean intervenida con el logo de Boca. Y se generó mucha controversia. No lo vi, me lo perdí. ¿Cómo le gusta a la gente discutir todo por todo? No podés hacer nada tranquilo, que todo hay que discutir. Igual viste que a veces pasa una cosa que en realidad no generó ningún impacto, pero ya algún portal te levanta con el título y generó polémica. Y voy a decir, ¿qué polémica ha generado? Y vos haces lo mismo. Sí, porque me lo pasa Fefe. Fefe, ¿cómo fue la polémica? Ay, pero no, che, ¿qué es eso de la campera? Es que para mí todo genera polémica. ¿Pero generó polémica o generó debate? No, polémica en el sentido de, sí, debate en este sentido funciona como sinónimo. O sea, la gente lo comentó mucho para bien y para mal. Pero ahí lo podemos ver si quieren. Ay, me encanta cómo quedó. Siento que la podré usar Cami Mayán. No, como una campera de jean. Total. Intervenida. Re. Injusta. Chicos, pero, o sea, es polémico, pero... ¿Qué nos chupa? Por mí para mí. Sí, un huevo nos chupa. Estaba por decir eso. Venimos de hablar de que uno tiene que estar pensando a ver qué piensa los demás. Bueno, pero no van a condenar a nadie. Es para saber si les gustó o no. No, obvio, pero me imagino que la polémica... A alguna gente le pareció horrible y a alguna gente le pareció muy cool. Me imagino que la polémica iba por ahí. Por los que decían, no, esto es un desastre, ¿cómo te vas a poner una campera pintada de boca? Si te querés poner una campera de jean pintada de boca, ponétela. O sea, jamás me pondría nada de boca en general, ni siquiera de la camiseta o de River, porque no consumo fútbol. No sé que eras gallina. No, no. Ya sí. Boca puto. De la puta que hay. ¡Gallina puto! ¡Boca, boca! ¡Gallina puto! ¡Aguante, boquita, aguante! Yo soy de boca, ¿eh? El video de Martín Ciro que dice, boca, 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 boca. ¡Qué grande se te ve! ¿No? Sí, sí. Yo era de Independiente. ¡Ah, bueno! Aguante el rojo. Aguante el rojo. ¡Dale, cool! Así le va el rojo, porque tiene hinchas como vos. Yo he ido a la cancha con mi vieja. Pero el culo hace cuanto que no juega. De todos mis actings de Paki también he ido a la cancha con mi viejo. Dale, 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 dale. Vamos, Boca. Qué papelona. ¿Y no vas más? No, mi hijo. Ya soy una mujer. Es un deporte de riesgo ahora ir a la cancha para este. Imagínate, se vuelve con la púpera. La púpera de plush. ¡Bora, boca, boca, boca! Embarazado vuelve. De una. Somos mujeres del espectáculo. Son terribles. Yo pensé que la controversia era porque no se podían intervenir cosas como futbolísticas. ¿Por qué no? ¿Qué soy yo? Es que justamente eso. Se ofenden por cada cosa. Para mí es polémico. Yo veo a alguien con eso y nada. No me digo, ay, qué hermosos. Igual, chicos, los hombres, escuchá, Cami. No, boluda, algo te puede gustar de ropa. No, no es juzgar de, ay, Dios, no podés hacerte cosas como mota. Boluda, en la reunión de reproducción me dijiste, mirá el suéter de mierda que tiene Lucas, boluda. O sea, ahora se hace la santa. Yo nunca diría eso. No, chicos, los hombres, a los gays, los futbolistas nos atraen. Ay. Todo lo que sea tóxico les atrae a los gays. Vamos que no era el debate. Pero, además, hoy está como que vino del gremio de los gays. Vino embanderado en la CGT. Es el mollado de los gays hoy. Sí, sí, sí. Además, hace la pausa que le pone suspenso a los gays. Tengo miedo porque vieron como que no hay futbolistas gays o bisexuales. Sí, hay, hay. De hecho, hay uno que se llama Joshua Cavallo que se lo reconoce hoy en día como uno de los más famosos futbolistas homosexuales salidos del clóset porque la realidad es que no hay mucho que cuente lo que le gusta. Es para mí uno de los ambientes más jodidos para los gays. En casi todos los deportes. Yo tengo un amigo, Monoco, te mando un beso grande, que fue el primer basquetbolista de la Liga Profesional de Básquet, en decir, en asumir, digamos, públicamente su sexualidad. Ay, pensé que lo estaba, tipo, con tantos ingresos ahí. No, 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 no. Encima le mando un beso. No, 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 no. Un beso que nadie sabe. Y fue, lo más, lo gracioso, por decirlo de alguna manera, es que fue noticia. ¿Entendés? O sea, se levantó como una noticia porque no es algo que sea, entre comillas, normal. Bueno, yo cuando trabajaba en STO entrevisté, que eso fue hace cuatro años, ponele, al primer jugador de volei que dijo que era gay. O sea, y era noticia por eso, en todos lados vino, le hicimos una nota porque era gay. Y nada, o sea, sigue siendo noticia hasta hoy. Creo que en el deporte es el lugar donde más lo sufren. En el artístico, somos todos putos. Si no sos puto, creen que sos puto. De una. O sea, ya te ponen el mote aunque no seas puto. Total, es más difícil para el hétero, el artístico. Hay que andar con corcho. Igual las piernas de los futbolistas están buenísimas. A mí me encantan. Soy ruego. Era justo el debate ese. Confirmo, confirmo. Las piernas de los futbolistas. ¿A vos te gustan a Nacheara las piernas de los futbolistas? Me gustan las piernas de los futbolistas. La verdad que me da igual, pero... ¿Cómo que te da igual? Ay, no, a mí no me da igual. Sí, me da igual. ¿Pero te gustan las piernas así grandotas donde vienen más cetonas? No, no. Tranqui, normalito. ¿Las chicas miran las colas de los hombres? Sí. Ah, buena pregunta. ¿Les gustan las colas? A mí me encantan las colas. A Nacheara se pone la cinturonga y... Ah, ¿se activa? Sí. Ah, ¿se activa? Sí, que no le va a enviar la cola. Yo no podía creer lo que estaba tocando. Aparte de que estaba todo depilado con un futbolista. ¿Se puede decir quién? No. Ay, querido. Era casado con cinco hijos. No, no. Pero no podía creer la suavidad de esas piernas, pero la dureza, chicos. O sea, impresionante. Impresionante. A mí me gustan las cosas tan duras. Ay, bueno. Qué mal. Te estás perdiendo un mundo, negra. Bueno, vos, fíjate. A mí me gusta que haya un poco de dónde agarrar. Lo que pasa, por ahí no te... No, había un montón porque es full músculo. No, pero me gusta que cachetee y que quede tipo como el círculo concéntrico del golpe, ¿entendés? Que va rebotando en la gracita. ¡Ey! Tipo en agua viva. Claro, en la gracita. Un agua viva acá, glúteo. Se fue la mierda, se fue la mierda. No. A mí tampoco, en cuanto a mi gusto, el hombre así todo trabado, medio exagerado, no me gusta. No, pero no siento que tiene que ser así todo trabado. Ella dice con músculo. El futbolista tiene para mí... Yo estoy contando una experiencia en particular. No es el promedio de los hombres que me gustan, pero estoy contando una experiencia en particular. Mirá, Anita, si vas a estar hablando del promedio de los hombres que te gustan... ¡Ah! No nos alcanza el programa. Escucha, no, un culo intermedio, digamos. Duro como... ¡Ay, Guido! ¿Con qué sale? De la nada. No, bueno, un culo intermedio. Él se queda hablando consigo mismo y como que debate y de la nada cuando ven en su lugar lo tiran. ¿Cómo lo querés? Pusto, crudo, oso seco, medio, intermedio. Yo te digo a punto. Bien bueno. A punto. A punto. Porque Mabé tampoco, pero así, cocido, cocido. Pero tampoco tan cocido. No, no, no. Un apunto me gusta a mí. Tampoco que esté quemado. Claro. Tampoco que se queme. Claro. Jugosito. ¿Qué tipo? Jugosito. A punto. Y tengo un poco de delay, chicos, perdón. Deleite. Deleite. Tremendo, tremendo. ¿Alguien tiene más una pregunta? Perfecto, perfecto. Tremendo, tremendo. Bueno. Chicos, la cola de los bailarines también son para... Ah, yo ahí tengo más experiencia. Ahí podés hablar. En el mundo artístico. Sí, pero algunos conozco un poco más. Y el bailarín sabe mucho mover su cuerpo, entonces tiene muy buen sexo. Yo es un rubro poco explorado, casi nulo, te diría. Te lo recomiendo. Porque no me gusta mucho el hombre que baila, me gustan más eriotes en líneas generales. Ah, porque es puto. No, hay bailarines muy héteros, chicos. Sí, re contra. Obvio que sí. Pero es cierto que, bueno, es más común. El 70%. O sea, la primera parte del programa dijimos que no hay que etiquetar, la segunda etiquetamos. Somos re contradictorios, chicos, los estoy contagiando. Bueno, esa era la idea. Claro, claro. Era general polémica. Es una humorada. Es una humorada. ¿Cuál es tu rubro preferido de hombres? No, no, no me gustan ni bailarín ni peluquero. Y salí con bailarín ni peluquero a dos cosas. Peluquero. Me siguen los bailarines y los peluqueros, por favor. ¿Y qué te gusta? No, futbolista me encanta, pero no quieren ponerse pareja. ¿Políticos te gustan? ¿Te calientan el poder? No, no, no. No, para nada. No, no, no. ¿Y peluquero por qué no? O sea, ¿no te gusta el chisme? No, me parece que... No lo voy a decir porque me van a matar todos, así que no, no me gusta. Bueno, está bien, no lo digas. Me pareció muy random, tipo que tira el peluquero. A mí me gusta la gente masculina y me da como más afeminado el bailarín. Y el peluquero asociado. A mí, yo iba a decir que... Pero por ahí estoy equivocada. Yo iba a decir que mi rubro es como el argento promedio. El que hace el asadito. El que se junta con los pibes a jugar la pelota con un pernet. Me parece que ese es como mi top 10, digamos. ¿Top 10? Era muchísimo. Era larga la lista. Pará, ¿y cuáles son el resto, boluda? Porque 10 distintos tipos de tipo te gustan. No, no. Mi top... Mi top... Top, top. Mi top, top es como el argento promedio. El que sabe hacer el asado. El que es de barrio. No sé si tan pibardo, porque yo ya miro gente un poco más mayor. Bueno, pero ese es el estilo, siento. Es un... Que tiene calle, que tiene viveza de... Eso. Que se juntaba con los amigos a jugar un picadito en la calle con un pernet. A mí también me gusta eso. Me encanta el vocabulario que tenés. Sí, yo nací en un barrio cerrado. Es el que hace el popote con la botella. Ese me gusta un poco. ¿El que hace qué con la botella? El popote con la botella. El viajero. El viajero, sí. Pensé que era el que hace a caca, el popote. Digo, ¿cómo metes la caca dentro de una botella? Es un quilombo. ¿Y por qué lo sabía? ¿Y por qué le gustaba? Te pones un embudo y hacés diarraico, hermano. ¿Cómo hacés para meter la vida dentro? Era muy raro. Fetín, yo. A mí me gusta el rubro conductor de streaming. Es que iría a tirar una polémica. A ver si se generaba algo. Y me autogustaba a él. Iba a preguntarles por qué no hablaban de las mujeres que les gustan y me di cuenta después. Claro. No, tú no podés... A nadie. A nadie. No, bueno, pero en el ambiente gay. Ajá, volviendo. Entre un bailarín y un mecánico, todo engrasado, loco, así te quedás con el mecánico. Depende, porque hay gustos para todos. Hay mucho que le gusta el masculino, hay mucho que le gusta el femenino. El gay que le gusta el hombre femenino. Obvio. Yo creo que aparte a lo largo de la vida te vas redescubriendo a vos mismo a tus gustos. Puede ser, me dijiste, no me dijiste, sí. Qué hijo de puta. A nadie le gusta lo masculino, chico, basta. Si sos homosexual y te gustan los hombres, ¿cómo te va a gustar un hombre que parezca una chica? ¿Qué tiene? No, no, primero, una cosa es que parezca una chica. Ay, ya me metí en quilombo, ¿no? No, Guido, ya, en esta me corro. Mátenme de a poco, mátenme de a poca, acá estoy. Perfecto, perfecto. Crucifíquenme. Bueno, nos zurramos un minuto cada uno. Sáquenme los brazos, las piernas. Amo yo, aparte, poniéndome el rimel y haciéndome el... Ay, Guido. Sí, no dije nada. No, está perfecto, no dijiste nada malo. Rewind, rewind. Guido, no dijiste nada malo, te puede no gustar... Para gusto no hay nada escrito. Vos te pueden gustar los machos, pero lo que te digo es que también hay gente que le gustan los afeminados. Sí. Él dijo que levantaba más cuando estaba dragueado, por ejemplo. No, no dije que levantaba más. Dije que levantaba más héteros, así. Ah, ok, claro, claro. Porque al hétero tenés una peluca puesta y ya está. Hay muchos curiosos. Bueno, chicos, yo estuve con héteros, voy a contar algo también. Bueno. Ventile. Bueno, algo que por ahí la gente no sabe, porque uno dice, te acostás con un hétero y te parte como un queso. Chicos, me acosté con un hétero, se dio vuelta, se agarró de los bordes del colchón, no lo pude dar vuelta. Le digo, escúchame, ¿en algún momento te vas a dar vuelta? ¿Para hacer qué? No, para hacer alguna cosa. Para hacer algo. Para hacer lo mismo que hago con mi novia, no, quiero probar algo distinto. Hétero, hétero, hétero. Tenía un punto. Tenía un punto. Tenía un punto. O sea, hay héteros flexibles pasivos también, chicos. Sí, que les gusta la colacha, pero dejemos de etiquetar, porque el cuarto es todo. No, estamos conociendo, pero hay gente que por ahí piensa que el hétero se garcha... ¿Se puede decir garcha? Se garcha a mi gay. Acabamos de decir todo. Pero hay muchos que hay que se garchan al hétero. Acá hay un. ¿Qué lo? Presente. No nos habían quedado claros aparte de Dios. Yo le quería preguntar a Cami Mayán qué mujer le gusta. Entiendo que no te gustan las mujeres, pero... Justo yo iba a decir que no me gustan las mujeres sexualmente, pero termino mirando mucho más a las mujeres porque, no sé. La belleza de la mujer. Como que me gusta ver, tipo, no sé, qué se puso, ¿entendés? Como que soy muy observadora en todo eso. A mí me gusta la mujer tetona. ¡Tetona! ¡Tetona! La mujer tetona y entra a la mano. ¡Hola! ¡Que pase la mujer tetona! ¡Hello! ¡Que pase el sushi! Pero parecía preparado. Además te entra Manu con un hombro caído en su... Sí, ella muy... Es nuestra herrita Hayward, chicos. Me gustan las tetas. ¿Te gustan las tetas? Gracias. Me encantan las tetas. Me encantan. Mira. ¿Pero en una mujer o en un hombre? No. Me miré y se ríe. ¿Qué pasa? Me gusta la... Y porque acá hay una interna. Hay una interna entre... Aparte del cuerpo. ¿Qué quiere que te diga? ¿Que vos estarías con Ana Kiara? Sexualmente. Hay cosas del pasado que no puedo ventilar. Hay cosas que hay que dejarlas enterar. ¿Te gustan un poco las tetas? Un poquito. ¿No te atrae? Me gusta ponérmelas. Claro. Me gusta bérmelas. Me gusta usarlas. Bueno, pero entonces sí te gustan. Me encanta. O sea, para mí la belleza de la mujer es superior en todas las maneras. ¿Entendés? Sí. Me pasa, a mí no me calienta sexualmente una mujer. También fui criado con dos mujeres toda mi vida. Está bien. También mi padre. Pero mi padre siempre vivió más lejos. O sea, mi día a día lo tenía con dos mujeres. Entonces también me crié con ellas muy de lado. Y creo que eso me sacó la cosa de verlas sexualmente. ¿Entendés? Como que sacarlas de ese lugar. No sé. O sea, para mí debe ser algo que efectivamente se socializa. Yo soy, por ejemplo, aunque no lo crean, soy bisexual. Y no puedo entender cómo una persona... ¿Por qué aclaran? ¿Por qué decían? No aclaren esos gritos. No lo dejan hablar. ¿A dónde va esto? No puedo entender cómo una persona puede decir, todas las personas de este género no me gustan. O sea, ¿por qué? Porque hay mujeres más grandes, más chicas, con más teta, con más culo, y ninguna te gusta. Yo te explico. A mí no es que no me gustan las mujeres. Me parecen hermosas. Me he enamorado de mujeres. Me he sentido sentimientos. No me calienta la concha. Me da impresión. Pero para la escuela... Tampoco hay tanta diferencia. Entre una concha hay un culo. Tiene un poco más de labios y no mucho más. Ay, no, porque parece... Pará, pará. Pará, pará. Pará, querido. Ya te voy a defender el gremio de las conchas. Son dos cosas distintas, gordita. No es lo mismo. No, yo soñaba... No es lo mismo. No es tan como guido y como... Pero capaz que no es lo mismo en cuanto a cachetes, pero, o sea, no es lo mismo. Póngame un botón de silencio y se ponen todos los micrófonos. No, no, porque yo... ¿Cómo que soñabas que la concha tenía dientes? No, porque yo tuve que debutar con una chica y estaba aterrado porque pensaba... Primero pensaba... Chicos, bueno, es re discriminador lo voy a decir, que las chicas orientales la tenían horizontal, la cachucha. ¿Por qué pensabas eso? Son todas cosas de mi época, ¿no? Un demogorgon. Y después, cuando fui a debutar, soñaba que cuando la chica estaba excitada, sacaba como dientes la cachucha y hacía... ¿Qué es lo que hacemos, mío? Pero es lo que hacemos, lo tenemos. Claro, ¿cómo no vas a ser puto? Cuando estás muy caliente. Pará, igual nosotras tenemos esa facultad de hacer... ¿Pueden cerrar así, apretar? A ver, apretá. A ver. No, apretá, no te vas a dar cuenta. Abro, cierro. Estoy haciendo mis ejercicios para que no se caiga. Perdón, igual quiero decir algo respecto a lo de la bisexualidad que decía Fefe. Para ser bisexual, no es que te tienen que gustar todos los hombres y todas las mujeres. Te puede gustar el 99% hombres y te gusta una mujer y eso ya califica como bisexual. Pero también, o sea, no sé, a mí me gustan los hombres y no me gustan todos los hombres. O sea, es lo mismo. A vos te gustan los hombres y no te gustan todos. No, no sé. Te pido que no hable de mi sexualidad cuando no la expongo yo. O sea, me parece... La gente cree que soy este, pero todavía... Entra a la trieja. Ay, Fefe. No importa lo que hagamos, esperamos que hagamos, siempre terminamos en la trieja. A mí me pasó que yo a los 15, 16, que no tenía un mango, por supuesto, de estudiante, salía con una chica. La tenía que ir a buscar. La tenía que invitar... ¿Era oriental? No, no, no. Una chica. Una chica. La tenía que ir a buscar. La tenía que invitar a la confitería, tenía que pagar absolutamente todo. La confitería, te quiero mucho. La tenía que después llevar a su casa. Nos besábamos y no quería acostarse porque las de mi época... Eran chicos. Tenías que ser novio y salir dos, tres meses. No, pero también eran chicos. Tipo 16, más o menos. Cuando, al mismo tiempo, tipos con autazos me pasaban a buscar, me pagaban absolutamente todo y encima me hacían regalos y me devolvían a mi casa. Entonces yo decía, para salir con una piba, yo los bolsillos tenía pelusa nada más. Y salí con un tipo y iba a un restaurante donde comía caviar y champán. Y entonces eso también te va haciendo un poco gay, me parece. Está raro el discurso. ¿Cómo voy a hacer todo el discurso? Está raro. O sea, te hiciste gay porque querías que te paguen la cena. Está raro. Vos eras una princesa desde que saliste la panza de tu mamá y vos creíste que eras otra cosa. Perdón. Chicos, es que era muy difícil con una chica. Era un quilombo y después no se acostaban. Pero es lo mismo que hacía el chico que te pasaba a buscar a vos. No, pero con ese sí me acostaba. No, no, digo que lo que hacías vos con la piba era lo mismo que vos le exigías o que te gustaba que haga el chico que te pasaba a buscar a vos en el auto y toda la bola. No, pero vos no te decías como que tengo un rol femenino, ¿yo? ¿Qué? No, digo que lo que vos te quejabas que no querías hacer era lo que te gustaba que te haga la otra persona. Claro, sí, eso sí. Está bueno este debate pero yo les tengo que contar algo a nuestros amigos de Uruguay. Hay muchos uruguayos, me escriben todo el tiempo escuchándonos. Queremos contarles que el 3 de mayo Stream Master viaja a Montevideo y va a ser tremendo show en vivo. Yo pispié algunas cosas ya y me encantó. Aprovechen que quedan las últimas entradas a la venta. Mirá. Sale con audio, por favor. Vamos a estar en el Teatro Movie de Montevideo. Con todos los personajes. Sí, va a estar Jürgen. ¡Ey! ¡Fue un maicero! ¡La ratita! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Y los 33 personajes de Pichos Traneo. Con las entradas en movie.com.uv. ¡Allá vamos Uruguay! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! Sí, tremendo, yo si estuviese allá en Uruguay ya estaría yendo a ver. Y les voy a contar algo más. No. Sí, claro que hoy vi con ganas de contar, con ganas de hablar, de escuchar. Estamos muy vendiados. ¡Contanos, amor! Vamos, esto es el éxito. Nada le gana al placer de disfrutar una Coca-Cola Cero bien, bien helada. Miren lo que es esto. ¿Me puedo tomar un poquito? ¿O me van a arretar? Pero claro que sí. Escucha. Aparte, no te vas a privar de ese placer, amor. Ay, no hay nada que me guste más en la vida. Ay, por Dios. La combinación de sabor, efervescencia y frescura la hacen irresistible. ¿Es la mejor Coca-Cola para ustedes? Sí. Ay, sí. ¿Cuál es? Esta es la Acero. Sí, es la mejor. Quiero ser el comercial. Siempre soñé con esto. Ay, yo también. Siento que es tipo top el comercial. Ay, me dan ganas de tomarme la Coca. Vamos a hacer todos tipo modelos de los 80. Hay que ser lindos, chicos. No, Guido. perdón, por favor. Guido. Para todo el mundo, chicos. A ver. Esto me hace feliz, sabían, ¿no? Salud, amigos. Qué tremenda la Coca-Acero. ¿Alguien más lo quiere hacer? Ah, ya está lista. Dale, hacelo, Cami. No voy a hacer el... Yo te lo hago, yo te hago el ruido. Hagamos todo. Bueno, Erután, entonces. Me hicieron reír sobre el final, son malos. Sí, gracias a la gente de Coca-Cola por bancarnos. ¿Saben que hoy, Guido, preparó una escuela? estoy cansado, jefe. ¿Se acuerdan que yo les enseñaba a botear, que Lucas nos enseñó a usar tacos? Guido preparó una escuelita de cómo ser mediático. No. Tremendo, ¿eh? Gran, gran escuela que preparó el señor Guido. ¿Es tu momento, Guido, de enseñarnos ahora? No, sí, bueno, me llamó la producción y me preguntó, en realidad, uno no puede deschavar el personaje que uno hace frente a la televisión en un ciento por ciento. Claro. Pero sí puedo dar pautas porque la gente lo que más me pregunta es verdad, es mentira, actuás, no actuás. Lo que yo hago, yo no sé los demás personajes mediáticos de la televisión y de las redes sociales, yo hago como un reality fiction, o sea, realidad y ficción mezcladas para que el relato sea más interesante. pero generalmente hay una cuota de realidad muy grande. Donde puede ser que yo mienta o ficcione es en las peleas. A mí no me gusta pelearme con nadie. Entonces, las peleas eran consensuadas conmigo. Hay otros famosos o personajes que se pelean de verdad. Mauro Viale con Samir se pelearon de verdad, obviamente. Hay un montón de peleas que son reales. Las mías con Jacobo, por ejemplo, eran consensuadas. Las charlábamos, nos peleábamos como locos y después terminaba el programa contentos por el rating, nos íbamos a tomar algo al café de la esquina del canal. Y la gente pasaba y dice, no puedo creer, pero si recién le querías pegar y el otro corría por el estudio. No, no, pero nos amigamos recién hace dos minutos decía yo a las personas. Y fue medio así. Pero bueno, si quieren poner en pantalla alguna cosa que yo le pasé a la producción que pueden ayudar Está todo muy bien armado. Porque si sos mediático tenés la posibilidad de hacerte conocido. ¿Cómo ser mediático esa mirada penetrando? Chico, estoy horrible. ¿Quién eligió esa foto? Bueno, no importa. ¿Cómo? ¿No lo hiciste vos? ¿Lo hiciste vos? No, vamos a decir la verdad. Yo le pasé todo el material. Yo le pasé todo el material y lo armaron acá. Está bien, está bien, en conjunto. Como soy lo medio lo mejor. Chicos, lo más importante para ser mediático ser mediático generalmente los que son mediáticos les gusta ser conocidos. Claro, eso te iba a preguntar ¿qué es ser mediático? Porque yo soy mediático si lo hago en un medio o no. Sí, todas las personas que están en los medios son mediáticos. ¿Puedo decir? Sí, pero ¿sabes cómo se dice mediático en inglés? ¿Cómo? Celebrity. ¿Quién es celebrity? Paris Hilton. Claro. Las Kardashian. Pero yo no siento que ponen el... Yo siento que nosotros somos del medio pero que no somos celebrities. Habla por vos. Habla por vos. Por vos. Acá está como mal visto un poco el término pero allá en Estados Unidos van a la alfombra roja a la entrega de los Oscars y todo lo que sea. Bueno, se me ocurre se me ocurre Paris Hilton y las Kardashian porque son hiper famosas. Una que se puso el vestido de Marilyn Monroe y que lo explotó que la odio, ¿entendés? Porque yo amo a Marilyn. ¿Entendés? En Kardashian. Claro, bajó como 20 kilos pero Marilyn era chiquitita y le explotó el cierre. Dicen que no es exactamente el de Marilyn. Dicen que se lo puso unos segundos la fotografiaron y no se podía sentar porque no había tela elastizada hace 70 años 60, perdón. Y el vestido que después lo vimos era una copia donde realmente se pudo pero sí se lo puso. Sí, entonces ¿cómo se hace para ser mediático? A ver qué dice el power point que hizo Guido. A ver el power point que hizo Guido. ¿Cómo se hace? Para lo más importante que yo le pasé a la producción. No te rías, no es creíble. Ok. Nunca hay que reírse. Ay, yo acá fallo, Guido, porque siempre que me hacen como hacer un acto y me río antes. No, no, serio. O lo mantenés dos segundos y después te reís porque... No, no, serio, desde el principio al final vos te reís un segundo que puse una foto mía llorando como loco. Guido, lo pusiste vos. Ah, lo puse yo, lo puse yo, bueno. No entendía el juego. Ahí te reíste, ya no podés ser mediática. No, yo no puedo ser mediática. Tiene que ser seriedad. Me voy a negro. Al toque, me voy a negro. Me hiciste, paraste a medar y en el chat pusieron chicos, Anita se fue a negro. No, estoy bien, estoy bien. Chicos, no hay que reírse nunca, desde que empieza el... ¿Cuánto dura? ¿Pero cuánto dura? A ver, dura el rating porque de atrás de cámara te van diciendo que lo estires o que lo cortes. O sea, dura lo que dura. Dura. como ahora hay minuto a minuto. Siempre en el contexto de una pelea o no, Guido. No, peleas, pero pueden ser otras cosas. Yo me he casado, me hice un ADN en cámara, o sea, hice un montón de cosas. ¿El ADN te lo hicieron de verdad? El ADN me lo hizo Checha de Helblum de verdad. Primero plano del brazo mío y del brazo de Tomás, jeringa clavándose en la vena, llenándose de sangre en primer plano, 30 puntos de rating y un dinero importante que me dieron y bueno. Qué morbo. Yo creo que el mediático es una persona que tiene hambre de fama y de cámaras, pienso. ¿Puedo hacer una pregunta? Ah, se matan por preguntarme, me siento importante. Gracias, gracias. ¿A vos te pagaban cada vez que vos arreglabas para ir a hacer el show? O sea, ¿te pagaban por programa? ¿Cómo era el arreglo económico o era simplemente por la exposición? No, no, a mí cada vez que me ves en la tele me pagan, si no me pagan, no voy, no voy, no voy. ¿Ahora también? No, nadie cobra. Los Zules, Silvia y Guido, nadie más. Pero para Guido, ¿ahora también o antes? Cada vez pagan menos, 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 ahora me dan doble bolo, ¿quiénes saber lo que cobro doble bolo? ¿Cómo van y está? ¿No te acordás que él contó que Silvia cuando lo llamaron le dijo cobrá y ahí es que él empezó a cobrar? Claro, porque si vos sos rating, ellos están ganando mucho más que vos, vos ganás un caché que te dan, pero ellos ganan un montón porque el rating subió. Porque hay publicidad por tener mucho rating. Por supuesto. Pero hoy en día viste que es como distinto también, porque cambiaron como los números o no. A mí cada vez me pagan menos, pero no porque yo valga menos, porque Polino me dijo vos vales tu último rating, ¿entendés? Te lo das, Polino, cuando me casé con Paulina hicimos 20 puntos, ¿no? A las 3 de la tarde. Me seguí eso fue hace 20 años, vos vales tu último rating, así me dijo Polino. ¿Estás midiendo? Sí, estoy midiendo. Ah, bueno. Entonces seguís sexy. Así de frías la televisión. Es un horror. Sos un número. Pero a vos te quedó igual ese incorporado porque nosotros, te cuento una intimidad, cada vez que terminamos el programa Guido me dice ¿cómo no fue el número? ¿Cómo no fue el número? Y yo siempre le digo Guido, divertite, como tipo, o sea, primero pues te hace que no se está yendo bien. Y no, tipo, llorá, que se te caiga la nariz, algo. Acabamos de meter dos chivos. Yo tengo una persona que me manda mensajes cada 10 minutos que me va diciendo como yo en realidad no veo, me tengo que poner lente y el Buda me poncha todo el tiempo. Hay una persona que me está mandando mensajes de cuántas personas están viendo en este momento. Me mata Guido, me mata. Pero igual divertite más allá de eso. Nico me dijo, vení a divertirte, distendés, no te sientas exigido. Es que para mí este tipo de formato, quizás a diferencia de la tele a la cual haces referencia, te va mejor si la gente ve que te estás divirtiendo. Total. ¿Entendés? Ah, claro. Estoy convencido de eso. Porque es más real, más natural. Si vos acá fingieras una pelea, la primera vez capaz generaría como uy, ¿qué está pasando? Claro. Pero ya en segunda, tercera, la gente no sé si va a tener ganas de estar trabajando, escuchando de fondo el uso y con gente peleándose todo el tiempo. Mismo las veces que no se capas, Lucas hace peleas con alguien porque no se hace siempre y nos cagamos de risa, pero como que ya se sabe que es un chiste y son dos minutos. Me sé que iba a decir ya no es gracioso. No, a mí me encanta cuando Lucas se puede llorar todo. Yo me cago de risa, pero porque sé que está jodiendo y que va a pasar dos minutos y que estamos charlando a lo mejor. Pero él, por ejemplo, de veloz su personaje. Entonces ya es más difícil que él sea un personaje mediático porque saben que estás actuando porque vos mismo lo decís. Claro, claro. Pero yo creo que él no quiere ser un personaje. Mi intención nunca fue crear un personaje. Es como Mariano de la canal. O sea, que él pone siempre actuó lo de Wanda y todo, pero que en el momento obviamente no lo decía. Yo, la gente ya me conoce a mí fuera del acto. Pero Mariano durante años no develó de que realmente estaba actuando. No, recién ahora. Recién ahora, después de años. Pero porque Mariano también viene de la tele, ¿entendés? No viene desde este lugar. Y ahora está en este medio y entonces es distinto el planteo, me imagino. Guido, vos tuviste otras profesiones, pero ¿sentís que con solo ser mediático te daba para vivir? Y yo cambié el departamento, yo vivía en un ambiente... Aprendiendo a llorar, aprendiendo a llorar. Y me compré un semipiso a estrenar en Villa Urquiza. Sí, sí, sí. ¡Dios! Y después cambié el semipiso... Sacame sangre. Sacame sangre. Por una casa en Ingenio de Maschwitz. Sí, sí, sí. Mirá. Sí, bueno, también volaba y también trabajaba de arquitecto, pero donde más ganaba era en la televisión. Tremendo. Tremendo. ¿Cómo sigue a ver la presentación? Entonces, no hay que reírse nunca. Mirá, ese es Jacobo, ¿eh? Conocé los puntos débiles en una pelea. ¿Y ese sos vos, Guido? Sí. O es He-Man. Estoy re arrugado, chicos. No, mira, bueno. Chicos, ¿qué significa esto? Lo mío, al ser consensuado con Jacobo, yo le hablaba de que tenía un chisito. Eso sabían, ¿no? Claro, sí, sí. A él le encantaba, chicos. En serio. Le encanta que lo carguen con el chisito. Jacobo tiene una hija. Nazarena. Imposible hablar de la hija. Está bien. Una palabra que decide la hija te vuela la cara de un tortador porque es re calentón. El límite. Y entonces yo le decía a vos, Jacobo, no te meta con mi profesión, estoy ahí que me quieren en un momento que no entendían el personaje. Claro. ¿Viste? Yo estaba como por perder el trabajo. Entonces nunca él habló de Aerolínea y yo nunca hablé una palabra de su hija. Está bueno eso. Como que vos marcabas el límite al otro. Claro. Es que ponele, a mí me pasaría así, cuando hago mis chistes estos que aunque sean dos minutos si alguien me contesta con algo que me está hiriendo, o sea, ya se pierde el chiste. No estamos jugando, me estás agrediendo. Claro, exactamente. Así que bueno, mis peleas son consensuadas. Hay códigos en la pelea mediática. Como una pelea de catch. Claro, la única pelea real es con mi hermana porque Silvia es como que me pelea en serio y yo sufro como loco. Entonces no me gusta ponerle esa hora. Me decís, te saco al aire, está tu hermana por teléfono. Yo me desmayo directamente. Pero no de la alegría, sino de... Bueno, tenemos una sorpresa. Me da un panic attack terrible porque no se puede con Silvia. Pero con otras personas sí, sí se puede. Igual siento que capaz estás hablando desde tu propia perspectiva de pelea, te lo pregunto en realidad, porque digo, las peleas, ponele de Moria y Carmen, las icónicas. Yo sentía que se pelearan de verdad. A veces hasta llegaban a instancias judiciales. Sí, pero se les pasa. Moria no es rencorosa. Claro. Te dice de todo. También con Nazarena se ha peleado muchísimo. Sí. Y después se le pasa. Y pregúntate, ¿pasó alguna vez que alguien pase ese límite y te hiera realmente? No, pasó que un... Sí, un actor y director de teatro me pegó en Zap. Me pegó, me pegó. Me dio vuelta la cara con la mano abierta, pero... Pero se corrió un límite ahí. Claro, ¿cuánto? Pero estaba en Zap. Dentro de Zap, yo en el mundo Zap pensé que era todo válido y nada, le dije algo que no quiso escuchar y me dio vuelta la cara. Pero es el mismo que en Crónica se agarró a trompadas. La famosa pelea en Crónica en el programa de Abel Ascar. Sí. Torri se llama. Torri, sí. Bueno, con Torri no se puede. No, con Torri no se puede. Es muy violento. Hablando de peleas mediáticas, el otro día estaba mirando Lam y estaban ahí en una situación Larritó y Nazarena. Nazarena. Sí, de verdad. Pero Nazarena como que la bajaba un poco. O sea, como que la Ritó estaba en... Y Nazarena estaba como más calma. Yo creo que Naza también las pasó todas y está en otra etapa de su vida donde ya mucho pelear no le interesa. no le interesa. Creo que Ritó también, si bien para mí fue genuino lo que se estaban diciendo las dos, creo que Ritón también juega un poco con eso y también era su primer día en Lam después de un montón de tiempo. Yo creo que la mayoría de las peleas mediáticas por lo menos las que nombra Fede sí tienen una cuota de realidad. Después debe ser como dice Guido también que mucha gente olvida o elige olvidar también para pasar de página pero creo que muchas veces en el momento lo que a veces se percibe como un show no es tan show. Y los chistes tienen fondo de verdad muchas veces. Cuando Moria le dijo a Carmen sos un tanque atmosférico te revolvés en tu propia mierda. Para mí eso se lo dijo de verdad. Sí. A chicos se horrorizaron todos. Una frase icónica de Moria. Yo no la conocía es un poco fuerte me parece. Es fuerte pero es creativa es como un bardo de Twitter. Sí, sí. Moria para mí es la mejor peleadora. Sí, jamás me pelearía con Moria te amo Moria. Es lo más es increíble. Siento que es la persona que todos saben que no te podés pasar por aquí. No, no te podés meter es terrible. La verdad es que tiene una cabeza súper buenísima. A ver otra para ser mediático ¿qué más puse? A ver. No recuerdo. ¿Qué más puse? Victimizate si se te sale una lágrima mejor. Bueno, esas las exigencias en la tele como me pagan o me pagaban bien antes me decían hoy llora. No, no, pero no tengo ganas porque estoy re contento. Hoy tenés que llorar la lágrima garpa primer plano de tus ojos emocionado la lágrima cayendo por la mejilla. En definitiva eras un actor. Eres un actor. Un actor, sí, pero fingiendo realidad. Pero discriminado por los mismos actores. Porque yo cuando hacía Zap estaban los chicos de Rebelde Way era, ¿no? El de Cris Morena. Sí. Y nadie me miraba. Nadie me saludaba ni un hola ni un cha. Nos cruzamos todo el tiempo por los pasillos. La única Catherine Fulop súper amorosa. Mi gente es bella. Divina, divina. Después todos los actores y los que eran jovencitos tipo ¿cómo se llama? Benjamín Rojas era. Luciano Lopilata. Luciano Lopilata bajaba en la cabeza alevosamente mirando para abajo y para mí eso era una orden de arriba. Porque eran chicos, ¿entendés? ¿Qué tenían que hacer así cuando pasaba yo por al lado? Claro. Como que era un monstruo o una cosa así. Nada que ver. Después resultaban ser monstruos otras personas, no yo. ¿Cuál era tu vida? Si pasa en Mica Vázquez. ¿En serio? Sí, trabaja. Trabaja acá, trabaja acá. ¿Cómo vamos, Manu? ¿Trabaja? ¿Tenías algún límite? Vos tuve un montón de cosas en la tele y te pagaba muy bien como decías. ¿Tenías algún límite de decir a esto no llego alguna vez que dijiste que no, que te pidieron algo muy fuerte? Y yo no me meto con la salud de las personas. ¿Cómo sería eso? No, no, no. Tenés una enfermedad. No voy a estar hablando. Si vos no la blanqueaste, ¿viste? Todos sabíamos un montón de cosas y nos decimos el 100% de las cosas. Claro, obvio. Y con la salud me parece que es una cosa muy desagradable. Y aunque lo blanqueen. Y es un golpe bajo. Hoy en día también cambió eso de que se habla de lo que uno ya expuso. O sea, como que yo no voy a salir a exponerte a vos si sé algo tuyo. Como que es otro código. Por eso. Lo que pasa es que hoy también hay un factor extra para mí que es la opinión popular manifestada en redes sociales que antes no estaba. Y hoy en día ese ojo es un jugador extra en donde si vos realmente te zarpás en una pelea mediática o decís algo completamente fuera de lugar más allá del rating los que te van a parar el carro es la misma gente que está mirando. Por eso. Pero en el momento que pasaban estas cosas la opinión pública estaba. Capaz no estaba expuesta pero estaba. Sí, pero estaba pero no es lo mismo. Porque ahí, o sea, si le iba también a estas cosas era porque a la gente le gustaba un poco que se maten. Sí, pero que la que vaya bien en números no significa que la gente lo esté aprobando. A veces se consume por morbo. La gente tiene morbo. Mucho morbo. Pero igual en la pelea el que pierde es el que expuso a la persona enferma contando la enfermedad que no quería que cuente. Chicos, yo me acuerdo yo me acuerdo que Crónica estaba televisando un suicidio. No sé si ustedes se acuerdan. Me estás re mejorando. No, no, perdón. Eso existe. Fue televisado, claro. Después de, o sea, eso fue en vivo o sea, pero después en la repetición de esa situación el Graf decía en instantes se pega el tiro. Ah, lo del malevo decís? Sí. Malevo Ferreira. Era, se estaba haciendo una nota no es que se sabía que se iba a suicidar sino que él tomó la decisión de quitarse la vida en medio de la nota y es lo que dice Anitta eso tomó obviamente por sorpresa entendemos a todos los que estaban ahí porque pasó pero a partir de eso lo que decía Anitta como se empezó a hacer como todo un morbo alrededor de eso en la repetición Claro, lo repetían y en el momento se pega el tiro era muchísimo. Él avisó en realidad pero nadie le creyó él tenía un arma y dijo me voy a matar y bueno. Claro, pero ahí entiendo que estaban en vivo o lo que sea cortás y listo. ¿Vos entendés que al lado de él estaba un camarógrafo? No, no, no lo puedo creer o sea, es tan simple como bajar la cámara salir del vivo y ayudar a la persona Y no, pero el rating es lo que vale en la televisión Yo creo que eso va más allá del rating Claro, era muchísimo o sea, aún hoy yo era más piba imagínate me quedó esa cosa como ¿qué está pasando? Sí, a mí me quedó también fue muy fuerte O antes también en un noticiero te mostraban todo o sea, vos veías habían entrado y matado a tal persona te ponían la camarita ¿No se acuerdan cuando murió Rodrigo? Sí Los planos que le hacían el cadáver en la ruta ¿Cuál es el límite ahí entre el periodismo y el morbo? Porque también yo veo mucha gente que es como que se pone en la otra postura bueno, tiene que hacer periodismo tener que mostrar la foto de la persona muerta Para mí el límite es el respeto a la otra persona porque, por ejemplo que esa persona que se murió o lo que sea es un familiar tuyo y te preguntan a vos ¿Y cómo pasó cuando se acaba de morir una persona que es un familiar tuyo? Ahí no es periodismo estás siendo mala persona con la persona que está sufriendo y no estás teniendo respeto por esa persona Ha habido casos de personas que han muerto en determinadas circunstancias y después revistas que publicaban las fotos del cadáver y no estoy hablando de hace muchísimo tiempo estoy hablando de hace bastante poco Siento que ahí le está faltando respeto a esa persona que se murió a su familia a sus seres queridos Bueno, pero eso es una cosa eso es una cosa social yo me acuerdo haber tenido una conversación con una persona cuando falleció Natacha que se pasaba en la foto y yo le dije yo tengo una hermana que es conocida ¿a vos te gustaría ver a mi hermana? ¿a vos que me conoces a mí? ¿te gustaría ver o sea esa mujer tiene familia esa mujer tiene hijos o sea ¿cómo te da a vos para pasarte o para ponerte a ver una foto que te pasan por Whatsapp de esa índole ¿entendés? o sea tómatela del grupo o sea hace algo para no participar de esas cosas son cosas sociales en realidad Claro o sea siento que el problema es cuando está socialmente aceptado ese tipo de cosas y hasta que no pasa algo muy drástico como que nadie se para de decir uche me parece que todo lo que venimos haciendo hace años capaz en menor medida no está bueno No por drástico sino porque no te toca ¿entendés? vos pensás que nunca te va a pasar y nadie está exento porque no hace hoy sobre todo no hace falta ser famoso para que una foto se viralice Sí, sí recontra Chicos pero hay un morbo la verdad que a la gente le encantaría ver a un famoso muerto una foto de un primer plano de un famoso muerto el horror más reciente cuando fue la muerte de Maradona y bueno eso creo que igual no fue un medio el que lo publicó pero digo más allá de eso fue un horror lo que pasó Ahí para mí la gente que va yo tampoco sé pero la gente que va y lo mira y lo consume como que ahí está bien vos no pasaste la foto vos no la subiste vos no hiciste la nota lo que sea pero igual estás avalando que eso suceda te van con el morbo todo lo que quieras pero tenés morbo con otra cosa no faltándole el respeto a una persona Lo que pasó con Maradona pero estoy absolutamente de acuerdo lo que pasó con Maradona fue no me acuerdo si un empleado de la casa Sí, creo que lo liquidaron No me acuerdo quién Lo mataron se sacó una foto con el cuerpo adentro del féretro con el cadáver chicos ¿Adentro del qué? Con el cadáver básicamente Ay, qué horror y fue no fue hace mucho No, no Pero mismo olvidate de los famosos cuando hay un siniestro o pasa alguna situación así como muy trágica que sale en los medios todo el mundo está buscando y pidiendo el video esto es objetivo Sí, de verdad ni siquiera me atrevo a decir como es una minoría muy mala de la sociedad No, no Y lo de hacerle preguntas tipo a la persona que se le murió el hijo allí ¿Entendés? Es como que sos hijo de puta ¿Cómo estás? ¿Cómo qué? ¿Qué le pasó? ¿Y qué pensás? Ay, pero está Es una locura ¿Cómo querés que esté, hermano? Y todos quieren saber de qué murió las personas de qué enfermedad Todo el mundo pregunta ¿Qué le pasó? ¿De qué murió? No, perdón Creo que hay una diferencia también antes como que tenían que sacarlo en un medio y tenía que publicarlo alguien en un canal en una revista Ahora lo que pasa es que también como que se viraliza por Whatsapp y por cosas así como más Hay un dejo de impunidad No es un medio que lo muestra Hay un dejo de impunidad Antes al hacerlo a través de un medio había una persona que estaba poniendo la firma de yo estoy haciendo que esto lo vea más gente Sí, pero igual lo hacían Total Es igual de grave pero hoy en día es verdad lo que dice el Buda que se puede viralizar desde un costado más Sí, el anonimato Más incógnito se puede viralizar Desde el anonimato Claro Yo voy a decir algo como periodista sobre eso Primero que nosotros cuando estudiamos tenemos una materia que se llama ética sobre el periodismo y que tenemos un estatuto como profesional del periodismo que fueron cambiando mucho las leyes Antes había revistas que te mostraban crudamente abusos sexuales muertes y también que uno tiene una bajada de línea a veces de los lugares donde trabaja que por más de que uno quiera firmar como periodista lo tenés de bajada de línea y es tu laburo y no lo querés perder Eso cambió mucho con esto del estatuto que son las leyes que tenemos nosotros Como el juramento hipocrático de los médicos Vendría a ser Pero ahora no sé en la integridad y el derecho del niño se reconta al respeto que antes no pasaba Si había un chico muerto se subía la foto Todas esas cosas van mejorando con el tiempo y los periodistas tenemos ciertas bajadas también Sí, sí, lógico que tiene que estar un poco regulado eso Pero la otra vez un amigo que también es periodista me decía como que hay veces pues justo salió el mismo tema y decía hay veces que te mandan a hacer algo que vos decís me parece que no está bueno o preguntarle a alguien algo como muy íntimo de algo así como una muerte o algo parecido y es como que es muy fuerte y ahí como que quizás te tenés que plantar y decir no o hacerlo igual y es como ese debate eterno Hace poco pasó con Lanata y Wanda Claro Exacto Sí, sí Bueno, pero los periodistas son antes era yo me hice amigo ya la mando al frente de Pilar Smith Sí y trabajamos juntos de panelista en un programa llamado Titanic y nada me hice amigo y yo recién empezaba en la tele y le conté cosas mías de mi intimidad y las hizo públicas Le digo pero vos estás loca Pile ¿Cómo vas a hacer eso? Me dice es que primero está la periodista y después la amiga Ay, no, no, no Yo soy amigo tuyo pero primero adelante de la amistad está el periodista Pero acláramelo de entrada antes que te cuente las cosas No Y además siento que las personas nunca tienen que ser primero la profesión y hace poco fui al programa de ella que se llama Gossip y se lo dije rencoroso yo me lo dijo Lo tenías anotadísimo No, porque te dolió Sí, ella me pidió disculpas y me dijo que ya no es más así y que era chica y que se equivocó Lo podés entender de un conocido pero alguien que sentís que tenés una relación o que te estás haciendo amigo que exponga algo tuyo es una traición y debe ser doloroso Aparte, ¿cuál es el límite real? Porque en el caso por ejemplo de la nata o sea ¿cuál es el límite si vos sabés que Samina tiene hijos? O sea, no importa la primicia digo es una enfermedad no importa si es más leve o una uña encarnada no importa pero digo ¿por qué es antes la necesidad de salir a decir algo X y no cuidar la integridad de otra persona? Porque es lo que yo dije que primero está el periodismo y la noticia y después lo otro la parte humana y qué sé yo Lo que pasó justamente con Wanda el día anterior todos los que trabajábamos en el medio recibimos la noticia el tema es que por una cuestión ética y moral nadie la contaba Claro, porque ella no lo había contado que era la protagonista Ni los hijos lo sabían porque se filtró desde el hospital un montón de programas entre los que no se encontraba Lam quiero decir porque en eso la verdad que estuvo muy bien el programa empezaron a ser bueno Wanda estaría grave y no decían la palabra leucemia que fue la palabra que terminó diciendo la nata y por la que todo el mundo lo mató pero también decir que una persona está grave que está internada o sea también es parte de eso es lo mismo entonces también está esa hipocresía de mucha gente que dice ah no de la enfermedad no se habla ¿y entonces vale todo porque uno es mediático? el circo no, claramente no todo el mundo es un circo con la salud aunque no diga la palabra leucemia mismo pasó con furia ahora estos días voy a decir que se le pegó más a la nata por ser él porque en realidad todos estaban hablando de lo mismo solo que no ponían el título la nata lo que hizo que para mí está mal y yo no lo banco en eso pero dijo bueno están todos diciendo está grave está grave está grave lo que tiene es esto está mal de todos modos igual es de la vieja camada la nata es de la vieja camada donde antes pero no importa seguís trabajando se subieron porque la gente prendía el televisor para saber que le estaba pasando a Wanda entonces también es fácil decir ah los medios son todos unos hijos de puta y demás pero la gente elige consumir eso si no no se hace el tema no son los medios en general hay programas mucho más sanos y programas que se manejan bien o sea yo no meto a los medios en general igual estábamos hablando también como socialmente con esto que decíamos de lo que se pasa por Whatsapp o sea eso no lo hacen los medios lo hacemos nosotros y pero no sé hasta qué punto es bueno como vos sos una persona pública puedo hacer lo que quiera con tu imagen es un poco si hay un concepto medio de si vos elegiste tener un trabajo que implica cierto grado de exposición estás arriba de una parrilla jodete se puede decir lo que quieras uno siempre tiene que poder elegir qué cosas exponés o qué parte y cuando esto es muy claro como que si hay una cosa puntual que no la estás exponiendo porque lo tienes que exponer otra persona que no sos vos obvio 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 tenemos una filmina más nos pusimos muy serios ¿por qué tan serios? me encanta que esto me va a pasar de las conchas orientales no las que hacen así de que una concha muerde de la concha que muerde a un debate hoy estuvimos muy serios pero estuvo lindo no sí debatimos un montón debatimos un montón pero también no faltaron las risas aplauso aplausos un aplauso para este programa versátil justo versátil yo lo hago más pasivo que otra cosa no te creas mi amor es pasiva ay Guido que dice la historia es una saga nunca termina ah mirá eso dije una frase Guido sí chicos porque si algo está midiendo la historia las historias tienen principio de desarrollo y fin claro cuando una historia está midiendo tiene que tener principio de desarrollo y no tiene que haber fin es como las películas segunda temporada como la saga de las películas hasta que el rey te invadí y ahí ya está cualquiera Batman 1, 2, 3, 4 y llega un momento que ya terminan pero cuanto más lo podés estirar y vas sumando ingredientes y gente y se arma todo un novelón enorme ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Cómo es para vos en tu vida personal convivir con porque en mi caso ponerle yo actúo después digo que es mentira y ya vos que tenías que mantener esta mentira o sea ¿cómo convivías con eso en tu vida? que la gente creía que vos o estabas llorando todo el tiempo o que eras quilombero y te peleabas porque la gente armaba un concepto yo le contestaba yo miraba la cara de la persona y le contestaba lo que ellos querían escuchar me decía ay no no puede ser real que te hayas peleado con Jacobo no decime que no no señora estaba armado ok y otro me decía que hijo de puta le hubieras pegado una piña mirá lo que te dijo no podía creer no podía creer pasame el teléfono y yo te ayudo a cagar lo trompado ponele una cosa así claro y ese se lo creyó yo no puedo decir no era mentira ahora siguiendo lo que decía Lucas Lucas te complicó a nivel laboral o profesional porque seguías laburando en Aerolíneas si en Aerolíneas en el 2002 que yo estaba haciendo zap que era una locura que los periodistas iban al aeropuerto de Ezeiza me llamaron y yo fui al edificio a calle Bullard donde está Aerolíneas me atendió un gerente y me dijo que estaba despedido claro que como no tenía motivos porque mi vida ya era impecable arriba del avión tenía 24 horas para pensar en una cifra de indemnización entonces yo yo le dije ustedes tienen 24 horas para volver a tomarme porque yo voy me encadeno a la rueda de un jumbo llamo a Crónica TV me pongo a llorar frente a la cámara y me meto al país en el bolsillo ustedes no saben con quién están hablando y así es un mediático argentino una saga nunca termina claro que sí Guido ahí está ahí sí Guido me encantó esta escuelita bueno muchas gracias la van a aplicar pero claro aparte yo aparte nosotros hace 15 minutos que estamos al aire así que tenemos mucho que aprender generó mucho debate serio che les quiero decir una cosa ya viene el churrito ahora vamos a hacer el pase pero quiero ponerme una música de tensión a ver le quiero sentirla primero uy ahora qué pasó tensioname qué pasó no sácamela no es tensión no es tensión ponemos la música más arriba a ver lúdica lúdica ponemos algo lúdico mariano lúdica santicoma con la consola santicoma 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 que no sabe qué poner en el graph ganachera que está mandándose un dedo a la boca no entendemos qué está haciendo qué es lúdico qué quieres a ver cómo es música ya te regalé 30 segundos para buscar santicoma santicoma dale dale que ya viene tres dos uno subímela subímela no me convence pero me voy a adaptar en el día de mañana en el día de mañana escuchen lo que les voy a decir va a ser el mejor programa de Patri y Familias por el momento sí señor porque como se cumplieron que llegamos a la meta de los 50 mil seguidores en Instagram dijimos nos vamos a draguear todos que nos queda los 100 todos nos vamos a draguear eso incluye a Buda a Nachiara a Guido Zuller todos dragueados mañana a las 3 de la tarde arranca Patri y Familias en el especial drag vamos a performear vamos a cantar vamos a bailar ¿cómo va a ser el hashtag de mañana? el hashtag corrijanme las chicas si me equivoco Draga y Familias Draga y Familias tenemos que sacar Draga y Familias tenemos que sacar a la loca que tenemos dentro yo la tengo bastante afuera Guido yo pensé que ya estaba bastante claro eso no es tanto esfuerzo no es tanto esfuerzo pero sí sí igual sí mañana todos a las 3 de la tarde viendo Patri y Familias fuerte aplauso para Santi Tallero que viene hoy a un churrito buenas ¿cómo están? ¿venís a draguearte mañana Santi? sí también sí mi amor me encanta ¿cómo andan chiquis? ¿cómo estás? ¿todo bien? ¿no tenés muchas ganas de hacer el churrito? no, no se te ve muy arriba no, la verdad que no bueno, pero ¿con quién estás? yo siento que nadie tiene ganas de hacer el churrito es que pregúntale a Cami Mayán pregúntale a Cami Mayán que le tocó a un mami ¿en serio? no, Cami se quiso matar yo además tenía ganas de hacer creo que fue la vez que más incómoda la había Cami y eso que no la conozco pero estaba realmente incómoda pero yo siento que la safé muy bien sí, a mí me obligaron ¿por qué? ya te van a obligar es una obligación pagada igual si te la garpan igual me enteré el otro día que te garpan el churrito todos querían venir al churrito ahora pero a mí nunca me invitaron es como una ¿no te quieres pagar? yo quiero ver todo lo que sea plata como Guido está ¿o no? ¿qué van a hacer hoy en el churrito? no tengo la más puta idea pero ¿con quién estás? nada, te juro que no lo que pinta lo que pinta ¿puedo abrirla? sí hay porno vamos a ver qué tiene X-videos yo igual no tengo problema yo ya yo mi pito es muy público yo lo vi tupito es muy pulcro yo no lo vi tupito es muy pulcro es muy pulcro ¿vos también lo viste? ¿el Luqui? hermoso hermoso, grande y ancho ¿tenés fotos de tupito? no, acá no hay igual pero sí, abrí, abrí no voy a mostrar nada me da bronca no haber visto tupito es igual creo que son las imágenes que llegan de Whatsapp raro está mi prima recién amamantando tuvo mellizas Agus, te mando un beso enorme las mellizas nacieron hoy ay, Pachero es tu novio también Santi mi novio es muy lindo los dos son muy hermosos tengo novio español en España ¿cuántos años tienes? 23 soy como vos yo es mi Tomasito es mi Tomasito es más grande yo tengo 35 es medio controversial más chiquito yo no puedo creer lo que está haciendo a mí me parece más chico yo le corto ¿cuánto me das? y te doy 28, 29 ay, qué lindo te pones algo nada, me operé la nariz sí y me la naturaleza, amor la genética la gente no se da cuenta que vos te diste cuenta sí, enseguida pero yo es un experto pero viéndote de perfil de frente no ah, ok bueno pero linda bien está bien hecha, viste la nariz no, tengo la punta de la nariz y las lolas me la hizo el doctor cureta no me acuerdo el nombre naricita bueno, te la volverías a hacer no, el doctor Recio revisando todo ahí está no, no, no me muero si me la volvería a hacer sí no, vos te la hiciste más de una vez tres ¿tres veces? y me saqué el cartílago de la oreja tipo plástico tipo pinocho claro pero vos sabés que él también está operado del ano ¿el por qué? y el pene del ano y del pene no sabía no, pero el pene por circuncisión me la envellecí ¿cómo se embellece el pene? no, Santi tenés que mirar todos los capítulos de Patria y Familia mirá Patria y Familia se quedan con Churrito después hablamos sí, sí, sí porque eso ya lo contó con muchos detalles no, no, no voy a hacerse lo contar de vuelta no, no, no coincide que tengan un gran muy polémico a tu galería ¿sí? ah, bueno está bien muy polémico a tu galería que tengan un gran, gran programa gracias chicos ¿con quién estás? estamos con Laila y con Nazareno muy bien Laila y Nazareno es un trío que realmente no sé lo que puede llegar a salir no sé si decirles quédense o sea, quédense para ver pero la verdad que no tengo la más puta idea de lo que pueda llegar a salir éxito absoluto como todo lo que estás vos Santi bueno, nos encontramos mañana a toda la tarde con el hashtag Draga y Familia ah, para y vi que dijiste que me dabas vos a mí wow ¿me lo querés decir en la cara? ¿no sabías que te doy? no me lo dijiste nunca en la cara ¿para qué le das? te lo he dicho que le doy que me lo quiero culear pero me tengo que enterar por un clip nunca te lo dije no vos una vez borracho en una cena me preguntaste si habíamos culeado mentira primero es imposible es imposible pero no tomo alcohol para empezar es imposible pero no tomo alcohol estabas sobrio pero tenías una actitud media traviesa si habíamos culeado no puede ser me lo preguntaste vos no, pero joda boludo ¿a cómo? joda ah, te toma para la chacota él creyó que era barata te toma para la chacota yo dije no, te acordarías si culeamos pero culeamos ah, chico no, si no te acordás porque te acordás muy bien Santi, por favor bueno, nada nos reencontramos mañana a las 3 de la tarde con más patria y familia chao adiós si llegaste hasta acá dale like y suscríbete al canal y si te gustó este video acá allá Guido ¿dónde mirás? acá tenés el próximo una lección